Lógico. Jack Ryan llegó a ser así la alegría de la choza. Por lo demás era un buen hombre y un laborioso obrero. Seis meses después de haber empezado la explotación, era jefe de una brigada de los trabajos de extracción. —¿Todo está bien hecho, señor Ford? —decía algunos días después de su instalación. —Habéis encontrado un nuevo filón. Y si habéis estado a punto de pagar el hallazgo con vuestra vida, creed que no ha sido muy caro. —No, Jack, al contrario, hemos comprado muy barato —respondió el viejo. —Pero ni el señor Star ni yo olvidaremos que te debemos la vida. —¡Ah! —¡No! —contestaba Ryan. —Se la debéis a Harry, que tuvo la buena idea de aceptar mi invitación para la fiesta de Irving. —¿Y de no ir, no es eso? —continuaba Harry estrechando la mano de su amigo. —No, Jack, a ti, apenas repuesto de tus heridas, a ti que no has perdido ni un día, ni una hora, es a quien deber no se le haber sido encontrados vivos aún. —Pues bien, tampoco, contestaba el testarudo joven. No permitiré que se diga a lo que no es exacto. Yo no hice más que lo posible para saber qué había sido de Harry. Nada más. Pero, para dar a cada uno lo suyo es preciso añadir que sin ese duende. Ya apareció aquello. El duende. Dijo Simon Ford. —Un duende, un fantasma, un hada —repitió Jack Ryan—, un hijo de los fantasmas de fuego, un Urisk, lo que queráis. No es menos cierto que sin él no hubiésemos penetrado en la galería de que no podíais salir. —Sin duda, Jack —respondió Harry—, pero falta saber si ese ser es tan sobrenatural como parece. —¡Sobrenatural! —exclamó Jack Ryan—. Es tan sobrenatural como un espíritu a quien se viese correr con una luz en la mano, queriendo alcanzarle y escapándose como un silfo, o desvaneciéndose como una sombra. Ten confianza en que le volveremos a ver un día u otro. —Pues bien, dijo Simon Ford, espíritu o no, hay que buscarle, y tú nos ayudarás a ello. —Os meterés en un mal negocio, señor Ford, —respondió Jack Ryan. —Bueno. —Déjalo venir, Jack. Fácil es comprender cuán familiar llegó a se la nueva Aberfoyla a la familia Ford, y particularmente a Harry, que estudió sus más secretos escondrijos, y llegó a poder decir a qué punto de la superficie del suelo correspondía tal o cual punto de la mina. Sabía que por cima de aquella capa de carbón se extendía el Golfo de Clyde, el Lago Lomond y el Lago Catrino. Aquellas columnas naturales eran un apoyo de los montes grampianes, y aquella bóveda era el cimiento de Dumbarton. Por encima del estanque pasaba el ferrocarril de Baloch. Allí acababa el litoral escocés, y empezaba el mar, cuyo ruido se oía distintamente en las grandes tormentas del equinoxio. —Harry había sido un admirable guía en aquellas catacumbas naturales. Y había podido hacer en la mina, en plena sombra, con incomparable seguridad e instinto, lo que hacen los guías de los Alpes. En plena luz, sobre aquellas cumbres cubiertas de nieve. —Así quería a la nueva Aberfeel. Cuántas veces con su lámpara sobre la cabeza se aventuraba en las más extremas profundidades. Exploraba los estanques en una canoa que dirigía hábilmente. Cazaba también, porque se habían introducido en la cripta aves salvajes que se alimentaban de los peces que abundaban en las aguas muertas. —Parecía que la vista de Harry se había hecho ya a los espacios sombríos, como la vista de los marinos se hace a las distancias lejanas. —Harry, en todo esto, iba como irresistiblemente atraído por la esperanza de encontrar a aquel ser misterioso, cuya intervención más que ninguna otra, a decir verdad. Había salvado a él y a los suyos. ¿Lo conseguiría? —Sí, a no dudarlo, si creía en sus presentimientos. No, si atendía al ningún resultado que había obtenido hasta entonces. En cuanto a los ataques dirigidos a la familia del antiguo Capataz, antes del descubrimiento de la nueva Aberfeel, no se habían reproducido. Así iban las cosas en aquella extraña región. —Pero no hay que creer que aún en la época en que apenas se distinguían los lineamientos de Villacarbón no había distracciones en la vida subterránea, y que la existencia era allí monótona. —Nada de eso. Aquella población que tenía los mismos intereses, los mismos gustos, y próximamente la suma de bienestar, constituía verdaderamente una gran familia, todos se conocían, se trataban, y apenas sentían la necesidad de ir a buscar algunos placeres en el exterior. Además los domingos había paseos por la mina, excursiones agradables por los lagos y los estanques. Con frecuencia también se oían resonar los ecos de la cornamusa en las orillas del lago Malcom. Los escoceses acudían al llamamiento de su instrumento nacional. Solían bailar, y aquel día Jack Ryan, vestido con su traje de Englander, era el rey de la fiesta. En fin, de todo esto resultaba, según decía Simon Ford, que Villacarbón podía ya ser rival de la capital de Escocia. De esa ciudad sujeta a los fríos del invierno, a la interperie de un clima detestable, y que en una atmósfera saturada del humo de sus máquinas, justificaba el nombre de la vieja ahumada. Capítulo 14. Pendiente de un hilo. En estas condiciones, con sus más caros deseos satisfechos, la familia Ford era feliz. Sin embargo, hubiera podido observarse que Harry, de un carácter generalmente un poco sombrío, lo estaba más y más por dentro como decía Margarita. Jack Ryan, a pesar de su buen humor tan comunicativo, no consiguió sacárselo. Un domingo, en el mes de junio los dos amigos salieron a dar un paseo por las orillas del lago Malcom. En el exterior, el tiempo estaba tempestuoso. Violentas lluvias hacían salir de la tierra emanaciones abrasadoras. Apenas se podía respirar en la superficie del condado. Comentario Old Rehetti, nombre dado a Edimburgo. Al contrario, en Villacarbón calma absoluta, temperatura suave, ni lluvia, ni viento. Allí no transpiraba nada de la lucha de los elementos en lo exterior. Por esta razón algunos paseantes de Stirling y de los alrededores habían ido a las profundidades, de la mina, buscando un poco de frescura. Los discos eléctricos arrojaban un resplandor que hubiese envidiado seguramente el sol británico, más nublado de lo que conviene al sol del domingo. Jack Ryan hacía notar este gran concurso de visitantes a su compañero Harry. Pero éste apenas parecía que prestaba atención a sus palabras. «Mira, Harry», le decía Ryan, «mira cómo se apresuran a venir a vernos». «Vamos, desecha un poco esas tristes ideas, para hacer mejor los honores de nuestra casa. Vas a dar que pensar a todas esas gentes que se puede envidiar su suerte allá arriba». «Jack», respondió Harry, «no te ocupes. De mí. Tú eres alegre por los dos, y eso basta». «Que el diablo me lleve», replicó Jack Ryan, «si tu melancolía no concluye por contagiarme. Mis ojos se nublan, mis labios se cierran, la risa no puede salir de mi garganta. Mis canciones se me olvidan. ¿Qué tienes?» «Ya lo sabes, Jack». «Siempre esa idea. Siempre». «Ah. Pobre Harry». Respondió Jack alzando los hombros, «si achacarás como yo, todo eso a los duendes de la mina, estarías más tranquilo». «Tú sabes que los duendes no existen más que en tu imaginación, y que desde que empezó el trabajo no ha vuelto a aparecer uno solo, en la nueva Aberfoyle». «Si así, Harry, pero si los brujos no se dejan ver, me parece que tampoco se ven esos seres a quienes tú atribuyes esas cosas extraordinarias». «Los encontraré, Jack». «Ah. Harry. Los espíritus de la nueva Aberfoyle no se dejan sorprender fácilmente». «Yo encontraré a tus espíritus», repuso Harry con el tono de la más profunda convicción. «De modo que pretendes castigar. Castigar y premiar, Jack. Porque si ha habido una mano que nos ha aprisionado en aquella galería, ha habido otra que nos ha socorrido. No. Yo no puedo olvidarlo. ¿Estás seguro de que esas dos manos no pertenecen al mismo cuerpo? ¿Por qué, Jack? ¿Por qué piensas eso? Demonio. ¿Sabes tú, Harry? Esos seres que viven en los abismos. No son como nosotros. Son como nosotros, Jack». «No, Harry, no». «Por otra parte no puede suponerse que algún loco ha entrado». «Un loco». Respondió Harry, «un loco que hubiese tenido tal serie de ideas. Un loco que desde el día que rompió las escalas del pozo Yarou no ha cesado de hacernos mal. Pero ya no lo hace. En tres años no ha habido ningún acto de maldad contra ti, ni contra los tuyos». «No importa Jack», respondió Harry. «Tengo el presentimiento de que ese ser maléfico quienquiera que sea, no ha renunciado a sus proyectos. No puedo decirte en qué me fundo al hablarte así. Pero lo creo, y por eso quiero saber la causa de todo aún en interés de la nueva explotación». «¿En interés de la nueva explotación?» Preguntó Jack Ryan asombrado. «Sí, Jack», contestó Harry. «Yo no sé si me equivocaré. Pero veo en todo esto un interés contrario al nuestro. He pensado muchas veces en ello, y creo no engañar». «Me recuerdo la serie de acontecimientos inexplicables que se encadenan lógicamente unos a otros. Aquella carta anónima, contradictoria de la de mi padre, prueba desde luego que ha habido un hombre que ha tenido conocimiento en nuestros proyectos y que ha tratado de impedirlos. El señor Star viene a visitar la mina Dovchar, y apenas entro con él es arrojada contra nosotros una enorme piedra, y enseguida cortan la comunicación con el pozo Yarou. Empieza la explotación. Un experimento, que debía descubrir la existencia de un nuevo depósito, es hecho imposible por haber tapiado las grietas del esquisto. Sin embargo, se demuestra su existencia se encuentra el filón, volvemos atrás. Se produce un gran movimiento en el aire. Se rompe la lámpara. Quedamos sumergidos en la oscuridad. A pesar de esto llegamos a la sombría galería, y no encontramos la salida. El agujero había sido tapiado, y quedamos encerrados. ¿No ves en todo esto un pensamiento criminal? Sí. Un ser invisible, pero no sobrenatural como tú te empeñas en creer, estaba oculto en la mina y trataba por un gran interés, que yo no conozco, de impedir el acceso a ellas. Sí, estaba. Un presentimiento me dice que aún está aquí, y quién sabe si no prepara de nuevo algún golpe inesperado. Te aseguro que aunque arriesgue mi vida he de descubrirle. Harry había hablado con una convicción que impresionó a su compañero. Jack Ryan conocía que Harry tenía razón, por lo menos en cuanto a lo pasado. Y porque estos hechos tuviesen una causa más o menos natural no eran menos indurables. Sin embargo, el joven no renunciaba a su manera de explicar los sucesos. Pero comprendiendo que Harry no admitiría nunca la intervención de un genio misterioso, se limitó a hablar del incidente que parecía inconciliable con la malevolencia de que era víctima la farnilia de Simon Ford. Me veo obligado, dijo, pues, a darte la razón en algunas cosas. Pero me negarás que alguna hada benéfica, llevándoos el pan y el agua, ha podido salvaros de... Jack, respondió Harry interrumpiéndole, el ser benéfico de quien tú quieres hacer un ser sobrenatural, existe tan realmente como el ser malévolo, y yo he de buscar a ambos en las profundidades de la mina. —¿Pero tienes algún indicio que pueda guiar tus pasos? —preguntó Jack Ryan. —Quizás, respondió Harry. Escúchame bien. Al occidente de la mina, a distancia de cinco millas, bajo las rocas que sostienen el lago Lomón, hay un pozo natural, que se abre perpendicularmente. —Hace ocho días he querido sondear su profundidad. Pero mientras bajaba la sonda, y yo estaba inclinado hacia su boca, me pareció que el aire se agitaba en el interior, como si se moviesen las alas de un gran pájaro. —Alguna ave, perdida en las galerías interiores de la mina, dijo Jack Ryan. —No es eso todo, Jack, añadió Harry. Esta mañana he vuelto al pozo, y escuchando con cuidado he creído oír como una especie de gemido. —Un gemido. —exclamó Ryan. —Te has engañado, Harry. Sería un soplo de viento. A menos que un duende. —Mañana, añadió Harry, sabré a qué atenerme. —Mañana. Preguntó Jack Ryan mirando a su amigo. —Sí. Mañana bajaré a ese abismo. —Harry, eso es tentar a Dios. —No, Jack. Yo imploraré su auxilio para bajar. Mañana iremos los dos al pozo con algunos otros amigos. Atado a una cuerda larga me podéis bajar subiéndome a una señal convenirá, ¿puedo contar contigo, Jack? —Harry, contestó Jack meneando la cabeza, yo haré lo que tú quieras. Sin embargo, te repito que haces mal. Más vale hacer algo mal que tener remordimientos por no haber hecho nada, dijo Harry con tono decidido. Mañana, pues, a las seis, y silencio. Adiós Jack. Y para no continuar una conversación en la cual Jack Ryan habría tratado de combatir su proyecto, Harry se separó bruscamente de su amigo, y entró en la choza. Es preciso convenir, sin embargo, en que las aprensiones de Jack Ryan no eran exageradas. Si había un enemigo personal que amenazaba a Harry, si este enemigo estaba en el fondo del pozo, a donde le iba a buscar el joven, indudablemente se exponía a un peligro. ¿Y no había verosimilitud en creerlo así? Por lo demás, se decía Jack Ryan, ¿para qué darse tan malos ratos para explicarme una serie de hechos que se explican tan fácilmente por la intervención sobrenatural de los genios de la mina? A pesar de todo, al día siguiente Jack Ryan y tres mineros de su brigada, acompañados de Harry, fueron al pozo sospechoso. Harry no había dicho nada de su proyecto ni a Jacobo Starr ni a su padre. Por su parte Jack Ryan había sido también bastante discreto para no hablar de ello. Los demás mineros al verles partir habían pensado que se trataba de una simple exploración en la capa vertical del depósito. Harry iba provisto de una larga cuerda, que medía 200 pies. No era muy gruesa, pero sí muy fuerte. Porque no debiendo subir ni bajar a fuerza de puños, bastaba que pudiera soportar su peso. Sus compañeros debían bajarle por la cima y retirarle. Una sacudida en la cuerda serviría para avisarles. El pozo era bastante ancho tenía a 12 pies de diámetro en la boca. Colocaron una vida, atravesada como un puente, de modo que deslizándose por ella la cuerda, pudiese permanecer en la dirección del eje del pozo. Precaución necesaria para que Harry al bajar no se golpease con las paredes laterales. Harry estaba dispuesto. Persistes en tu proyecto de explorar esto. —¿Mismo? —le preguntó Jack Ryan en voz baja. —Sí —respondió Harry. Le ataron primero la cuerda a la cintura y luego por debajo de los brazos, para que no oscilara el cuerpo. Así Harry llevaba libres las dos manos. En la cintura llevaba una lámpara de seguridad, y al lado uno de esos anchos cuchillos escoceses, encerrado en una vaina de acero. Harry pasó hasta el medio de la viga en que estaba la cuerda. Después sus compañeros deslizaron la cuerda y se fue sumergiendo lentamente en el pozo. Como la cuerda experimentaba un ligero movimiento de rotación, la luz de la lámpara iba, sucesivamente alumbrando todos los puntos de la pared, y Harry podía examinarlos cuidadosamente. Las paredes eran de esquistos carboníferos, y además demasiado lisas para poder subir por ellas. Harry calculó que descendía con la moderada velocidad de un pie por segundo. Tenía, pues, facilidad para verlo todo, y para estar dispuesto a cualquier accidente. Al cabo de dos minutos, es decir, a una profundidad de 120 pies próximamente, nada extraordinario le había ocurrido. No había ninguna galería lateral en las paredes del pozo, que se iba estrechando poco a poco en forma de embudo. Pero Harry empezaba a sentir un aire más fresco que venía de abajo, de donde dedujo que la extremidad inferior del pozo comunicaba con algún agujero del piso interior de la cripta. La cuerda seguía deslizándose. La oscuridad era absoluta. El silencio absoluto también. Si algún ser viviente había buscado un refugio en aquel misterioso y profundo abismo, o no estaba allí entonces, o no manifestaba su presencia con ningún movimiento. Harry, más desconfiado a medida que iba bajando, había desenvainado el cuchillo y le llevaba en la mano derecha. A una profundidad de 180 pies, Harry conoció que llegaba al suelo la cuerda se dobló, y no bajó más. Harry respiró un instante. No se había realizado uno de los temores que tenía, esto es, que fuese cortada la cuerda por la parte superior mientras bajaba. Además no había encontrado ningún esconderijo en las paredes, donde pudiese ocultarse alguien. El extremo inferior del pozo era muy estrecho. Harry se quitó la lámpara de la cintura y la paseó por el suelo. No se había engañado en sus conjeturas. En el piso inferior se abría lateralmente un estrecho agujero, de tal modo que le fue preciso agacharse para entrar por él, y arrastrarse sobre las manos y las rodillas para seguirle. Harry quería ver en qué dirección se ramificaba esta galería y si terminaba en algún abismo. Empezó, pues, a andar a rastras. Pero muy en breve la detuvo un obstáculo. Harry creyó sentir al tacto que aquel obstáculo era un cuerpo que obstruía el paso. Retrocedió de pronto por un sentimiento de repulsión. Después volvió a acercarse. El tacto no le había engañado. Lo que le había detenido era, en efecto, un cuerpo. Le cogió y sintió que tenía heladas las extremidades, pero que no estaba frío del todo. Cogerle, llevarle al fondo del pozo, y proyectar sobre él la luz de la lámpara fue obra de un instante. —¡Un niño! —exclamó Harry. El niño hallado en el fondo de aquel abismo respiraba aún. Pero su aliento era tan débil que Harry pudo creer que iba a extinguirse. Era preciso, pues, sin pérdida de tiempo, llevar a esta pobre, criaturita a la boca del pozo y luego a la choza, donde Margarita le prodigara sus cuidados. Harry, olvidando todo lo demás, se ató de nuevo la cuerda a la cintura, se sujetó la lámpara, tomó el niño, sosteniéndole con el brazo izquierdo contra su pecho, y llevando el brazo derecho libre y armado, hizo la señal convenida para que tiraran suavemente de la cuerda. La cuerda se estiró y la subida empezó con regularidad. Harry miraba a su alrededor con doble atención. Ahora no era él solo el que corría peligro. Todo fue bien en los primeros minutos de la ascensión, y parecía que no podía sobrevenir ningún incidente, cuando Harry creyó oír un soplo poderoso que separaba las capas de aire en las profundidades del pozo. Miró debajo de él y descubrió en la penumbra una masa que se elevaba poco a poco y le rozó a pasar. Era un enorme pájaro, cuya especie no pudo conocer, y que subía a grandes aletadas. El monstruoso volátil se detuvo, se cernió un instante, y después cayó sobre Harry con un encarnizamiento feroz. Harry solo tenía el brazo derecho para parar los formidables picotazos del animal. Se defendió, pues, protegiendo al niño lo mejor que pudo. Pero no era el niño a quien atacaba el pájaro, sino a él. Contrariado por la rotación de la cuerda no conseguía herirlo mortalmente. La lucha se prolongaba. Harry gritó con toda la fuerza de sus pulmones esperando que, sus gritos se oyesen arriba, y así debió ser, porque la cuerda empezó a subir más deprisa. Quedaba aún una altura de 80 pies que subir. El ave entonces abandonó el ataque directo. Peligro mucho más terrible. Se arrojó sobre la cuerda, se suspendió a ella y trató de romperla con el pico, a dos pies sobre la cabeza de Harry, y por lo tanto, fuera del alcance de su brazo. A Harry se le erizaron los cabellos. Se rompió un ramal. La cuerda iba cediendo poco a poco, a, más de 100 pies sobre el fondo del abismo. Harry dio un grito desesperado. Un segundo ramal se rompió bajo el peso que sufría la cuerda medio cortada. Harry soltó el cuchillo, y con un esfuerzo sobre un mano, en el momento en que iba a romperse la cuerda consiguió cogerla con la mano derecha, por cima de la rotura hecha a pitotazos. Pero aunque tenía puños de hierro, sintió que la cuerda se deslizaba poco a poco entre sus dedos. Hubiera podido agarrarse bien a la cuerda con las dos manos sacrificando al niño, que sostenía con un brazo. Pero ni aún quiso pensar en ello. Jack Ryan y sus compañeros, alarmados por los gritos de Harry, tiraban de la cuerda más rápidamente. Harry creyó que no podía ya salvarse. Se inyectó su rostro. Cerró un momento los ojos, esperando caer en el abismo. Después los abrió. El ave atemorizada, sin duda, había desaparecido. En cuanto a Harry, en el momento en que iba a soltar la cuerda, que tenía ya agarrada por el extremo, fue cogido y colocado en el suelo con la criatura. Pero entonces vino la reacción, y Harry cayó sin conocimiento en brazos de sus amigos. Capítulo 15 Elena en la choza Dos horas Después, Harry que no había recobrado enseguida el uso de los sentidos, y la criatura, cuya debilidad era extrema, llegaban a la choza, con ayuda de Jack Ryan y de sus compañeros. Allí refirieron a Simon todo lo sucedido. Y Margarita prodigó sus cuidados a la pobre criatura, a quien acaban de salvar. Harry había creído retirar un niño del abismo. Era una joven de 15 a 16 años, a lo más. Su mirada vaga y llena de asombro, su rostro enflaquecido y alargado por los padecimientos, su color rubio que parecía no haber sido herido jamás por la luz. Su cuerpo pequeño y débil. Todo hacía de ella un ser extraño y encantador. Jack Ryan con alguna razón la comparó a un duende de aspecto un poco sobrenatural. Por consecuencia, sin duda, de circunstancias particulares, y de la atmósfera en que tal vez había vivido hasta entonces, parecía que no pertenecía más que a medias a la humanidad. Su fisonomía era extraña. Sus ojos, que no podían resistir la luz de las lámparas de la choza, lo miraban todo confusamente, como si todo fuese nuevo para ellos. Margarita fue la primera que dirigió la palabra a este ser singular, que yacía en su cama, y que volvió, a la vida como quien, sale de un largo sueño. —¿Cómo te llamas? —le preguntó. —Nell, —respondió la joven. —Nell, —dijo Margarita, —¿te sientes mal? —Tengo hambre, —contestó Elena. —No he comido de este. Desde, por estas pocas palabras que pronunció dejó conocer que no estaba acostumbrada a hablar. La lengua que hablaba era el antiguo dialecto de Gales, que alguna vez usaban también Simon Ford y los suyos. Margarita en cuanto lo oyó, le llevó algunos alimentos. Elena se moría de hambre. Desde cuando estaba en el fondo de aquel pozo, no podía decirse. Comentario abreviatura de Elena. —¿Cuántos días has estado allá abajo, hija mía? —le preguntó Margarita. Elena no contestó. Parecía que no había comprendido la pregunta. —¿Cuántos días hace? —repitió Margarita. —¿Días? —respondió Elena, para quien parecía que no tenía significación esta palabra. Después sacudió la cabeza como una persona que no comprende lo que se le pregunta. Margarita había cogido la mano de Elena, y la acariciaba para inspirarle confianza. —¿Qué edad tienes, hija mía? —preguntó dirigiéndole una mirada llena de cariño. —El mismo signo negativo de Elena. —Sí, sí —repitió Margarita—. —¿Cuántos años? —¿Años? —respondió Elena. Y esta palabra, lo mismo que la palabra día, parecía no tener significación para ella. Simon Ford, Harry, Jack Ryan y sus compañeros la contemplaban con un doble sentimiento de compasión y de simpatía. El estado de aquella pobre niña, vestida con una miserable falda de gruesa tela, era en efecto propio para impresionarles. Harry, más que ningún otro, se sentía irresistiblemente atraído por lo extraordinario de Elena. Se aproximó entonces y cogiendo la mano que Margarita acababa de soltar, miró frente a frente a Elena, cuyos labios apenas dibujaron una sonrisa, y le dijo. —Elena. —Allá abajo. —En la mina. —¿Estabas sola? —Sola. —Sola. —exclamó la joven levantándose. En su fisonomía se pintó el terror. Sus ojos, cuya expresión se había dulcificado entre la mirada de Harry tomaron una expresión salvaje. —Sola. —Sola. Repitió, y cayó sobre el lecho como si le hubiesen faltado las fuerzas de pronto. —Esta pobre niña está aún muy débil para respondernos, dijo Margarita, después de haber colocado bien a la joven. —Algunas horas de reposo y un poco de alimento le volverán las fuerzas, ven, Simon, ven, Harry. Vení todos y dejémosla dormir. Siguiendo el consejo de Harry, Elena quedó sola, y puede asegurarse que un momento después dormía profundamente. Este suceso causó mucho ruido, no sólo en la mina, sino en el condado de Stirling y en todo el Reino Unido. Creció la fama de aquel ser extraño. Se había encontrado una joven encerrada en la roca esquistosa, como uno de esos seres antediluvianos, que son separados de la ganga en que descansan por un azadonazo, y esto era bastante para ser extraordinario. Elena sin saberlo, llegó a ser un objeto de moda. Los supersticiosos encontraron un nuevo texto para sus leyendas fantásticas, pensaban que Elena era el genio de la mina. Y cuando Ryan se lo decía a su amigo Harry, éste le contestaba. Si lo que tú quieras para acabar, Jack. Pero en todo caso es el buen genio. Es el que nos ha socorrido, el que nos ha llevado el agua y el pan cuando estábamos en la mina. No puede ser más que él. Y en cuanto al genio malo, si sigue en la mina, ya le descubriremos. Como es fácil suponer, el ingeniero Jacobo Starr, supo todo esto en cuanto ocurrió. Así que la joven, al día siguiente de ser llevada a la choza, recobró algún tanto sus fuerzas, fue interrogada con gran solicitud por el ingeniero. Parecía que ignoraba la mayor parte de las cosas de la vida. Pero era inteligente, por más que careciese de ciertas nociones elementales, como la del tiempo, entre otras. Se conocía que no estaba acostumbrada a dividir el tiempo por horas ni por días, y que estos mismos nombres le eran desconocidos. Además sus ojos, acostumbrados a la noche, se deslumbraban con el brillo de los discos eléctricos. Pero en la oscuridad, su mirada poseía una delicadeza extraordinaria, y su pupila anchamente dilatada, le permitía ver en medio de las más profundas tinieblas. También se sospechó que su cerebro no había recibido nunca las impresiones del mundo exterior. Que nunca se había desarrollado a sus ojos más horizonte que el de la mina, y que para ella el mundo y la humanidad no se extendían más allá de aquella cripta, sabía aquella pobre niña que había un sol y estrellas, y ciudades y campos, y un universo en el cual se mueven los mundos. No podía conocerse hasta que las palabras fuesen teniendo para ella una significación precisa que ahora ignoraba. En cuanto a la cuestión de saber si Elena vivía sola en las profundidades de la nueva Aberfoyle, Jacobo Star tuvo que renunciar a resolverla. En efecto, la menor alusión respecto de este punto, aterrorizaba a la pobre criatura. O no podía, o no quería responder. Pero seguramente había algún secreto que ella podía descubrir. ¿Quieres quedarte con nosotros? ¿Quieres volver a donde estabas? Le había preguntado Jacobo Star. A la primera de estas preguntas había dicho, Oh, ¿sí? A la segunda había contestado con un grito de terror, pero nada más. Ante aquel silencio obstinado, Jacobo Star y con él Simon Ford y Harry, no dejaban de tener cierta inquietud. No podían olvidar los hechos inexplicables que habían acompañado al descubrimiento de la mina. Y aunque hacía ya tres años que no ocurría ninguno, era de esperar todavía alguna agresión por parte de aquel enemigo invisible. Por esta razón quisieron explorar el pozo misterioso. Lo hicieron bien armados y acompañados. Pero no encontraron señal alguna sospechosa. El pozo comunicaba con los pisos inferiores de la cripta, excavados en las capas carboníferas. Star, Simon y Harry hablaban mucho de esto. Elena podía haberles dicho si había uno o muchos seres enemigos en la mina, si preparaban alguna emboscada. Pero nada había hablado. La menor alusión al pasado de la joven provocaba en ella crisis terribles. Y les pareció lo mejor no insistir en este punto. Con el tiempo lo sabrían. Queens días después de su llegada a la choza Elena, era la ayuda más celosa e inteligente de Margarita. Creía lo más natural no abandonar ya nunca aquella casa donde había sido tan bien acogida. Y aún se imaginaba que no podía vivir en otra parte. La familia Ford llenaban su vida. Y no hay para qué decir, que Elena era desde que entró en la choza una hija adoptiva. Elena era, en verdad, encantadora. Su nueva existencia la embellecía, porque aquellos eran los primeros días felices de su vida. Sentía una inmensa gratitud hacia aquellas personas a quienes se los debía. Margarita tenía para ella una simpatía maternal. El viejo se apasionó también a su vez. Todos la amaban. Jack Ryan no sentía más que una cosa no haberla salvado él mismo. Iba con frecuencia a la choza, donde cantaba. Y Elena, que no había oído cantar nunca, hallaba en oírle un placer. Pero hubiese sido fácil conocer que prefería a las alegres canciones de Jack, las conversaciones serias de Harry, que poco a poco le iba enseñando muchas cosas del mundo exterior. Es preciso decir que desde que Elena había tomado la forma natural para aquellas buenas gentes, Jack Ryan se había visto obligado a convenir en que sus creencias respecto de los duendes se debilitaban algo. Además, dos meses después su credulidad recibió un nuevo golpe. En efecto, por este tiempo Harry hizo un descubrimiento algo inesperado. Pero que explicaba en parte la aparición de las fantasmas de fuego en las ruinas del castillo de Dundonald. Un día, después de una larga exploración en la parte meridional de la mina, exploración que había durado varios días en las últimas galerías de aquella enorme construcción subterránea, Harry subió con gran trabajo una estrecha galería, que ocupaba un hueco de la roca de Esquisto. De pronto se encontró sorprendido al verse respirando el aire libre. La galería, después de subir oblicuamente hacia la superficie del suelo, terminaba precisamente en las ruinas del castillo de Dundonald. Existía, pues, una comunicación secreta entre la nueva Aberfoyer y la colina en que se elevaba el antiguo castillo. Habría sido muy difícil descubrir la boca superior de esta galería, porque estaba obstruida con piedras y maleza. Así los magistrados, no habían podido penetrar en ella. Algunos días después, Jacobo Star, guiado por Harry, reconoció esta nueva galería. Ya tenemos aquí, dijo, con qué convencer a los supersticiosos de la mina. Adiós duendes, adiós brujas, adiós fantasmas de fuego. —No creo, señor Star, contestó Harry, que debemos felicitarnos. Los que reemplazan a los duendes no valen más que ellos, y pueden ser peores seguramente. —En efecto, Harry, respondió el ingeniero. —¿Pero qué le hemos de hacer? —Evidentemente los seres que se ocultan, en la mina, se comunican por esta galería con la superficie de la tierra. Y son sin duda, los que con luces en la mano, en esa noche de tormenta, atrajeron al Motala a la costa, y como los antiguos ladrones de naufragios, hubiese robado los restos del buque, si Jack Ryan y sus compañeros no hubiesen estado allí. Pero ya todo se explica. —¿Y los que habitaban esta galería estarán aquí todavía? —Sí, porque Elena tiembla en cuanto se habla de ellos. —dijo Harry con convicción. —Sí, porque Elena no se atreve aún a hablar de ellos. —Harry debía tener razón. Si los huéspedes misteriosos de la mina la hubiesen abandonado, o hubiesen muerto, ¿por qué la joven había ya de guardar silencio? Jacobo Star deseaba a toda costa penetrar este secreto. Presentía que el porvenir de la explotación podía depender de él. Tomó, pues, de nuevo, las más serias precauciones. Previno a la policía, y algunos agentes ocuparon secretamente las ruinas del castillo de Dundonald. Harry mismo se ocultó algunas noches entre la maleza que cubría la colina. Pero todo fue en vano. Nada se descubrió. Ningún ser humano apareció por la entrada de la galería. Llegóse, pues, a creer que los malhechores habían abandonado definitivamente la nueva Aberfoyle. Y que creían que Elena había muerto en el fondo del pozo en que le habían abandonado. Antes de la explotación, la mina podía ofrecerles un asilo seguro al abrigo de toda persecución. Pero después las circunstancias no eran ya las mismas. Pues era difícil ocultarse. Era por lo tanto, lo más verosímil suponer que no había ya que temer nada para el porvenir. Sin embargo, Jacobo Star no las tenía todas consigo. Harry tampoco. Así es que solía repetir. Elena ha jugado indudablemente en todo este misterio. Si no tuviese nada que temer a qué guardar ese silencio, no puede dudarse que se cree feliz viviendo con nosotros. Nos ama y adora a mi madre. Si se calla todo lo que del pasado podría darnos seguridad para el porvenir, es que hay algún secreto terrible que su conciencia no le permite revelar aún a pesar suyo. Tal vez guarda este misterio más por interés nuestro que por interés suyo. Como consecuencia de estas reflexiones y por un acuerdo común, se había convenido en alejar de la conversación todo lo que pudiese recordar su pasado a la joven. Un día, sin embargo, Harry tuvo que decirle a Elena, lo que todos ellos creían de ver a su intervención. Era un día de fiesta. Los obreros descansaban lo mismo en el condado de Stirling sobre la tierra, que en la mina debajo de ella. Los mineros paseaban por todas partes. Se oía cantar en veinte sitios diferentes bajo las bóvedas de la nueva Aberfield. Harry y Elena habían salido de la choza, y seguían a paso lento la orilla izquierda del lago Malcom. Allí la luz eléctrica se proyectaba con menos violencia. Y sus rayos se quebraban caprichosamente en los ángulos de algunas pintorescas rocas, que sostenían la cúpula. Esta penumbra convenía a los ojos de Elena, que se acostumbraban muy difícilmente a la luz. Después de una hora de paseo, Harry y Elena llegaron enfrente de la capilla de St. Hill, situada sobre una especie de meseta natural que dominaba las aguas del lago. —Elena, dijo Harry, tus ojos no están acostumbrados al día, y no podrán resistir la luz del sol. —Sin duda, contestó la joven, si el sol es como tú me lo has pintado. Pero con palabras no puedo yo darte una idea exacta de su esplendor, ni de las bellezas de ese universo desconocido para ti. —Más dime es posible que desde el día en que naciste en las profundidades de la mina no hayas subido a la superficie del suelo? —Nunca, Harry. Ni creo tampoco que me hayan llevado mis padres siendo muy pequeña. ¿Por qué conservarla algún recuerdo? —Lo creo, respondió Harry. Por lo demás en aquella época había muchos como tú, que no salían nunca de la mina. —La comunicación con el exterior era difícil, y yo he conocido más de un joven de tu edad, que ignoraba todo lo que tú ignoras de las cosas de allá arriba. Pero ahora en algunos minutos el ferrocarril del túnel nos lleva a la superficie del condado. —Cuánto deseo oírte decir vamos, Harry, mis ojos pueden ya soportar la luz del día. Quiero ver el sol. Quiero ver la obra de Dios. —Ya te lo diré, Harry, respondió la joven. Te lo diré pronto, según creo. Iré a admirar contigo ese mundo exterior. Y sin embargo... —¿Qué quieres decir, Helena? Preguntó vivamente Harry. —¿Tendrías algún sentimiento al abandonar el sombrío abismo en que has vivido durante los primeros años de la vida, y de dónde te hemos sacado medio muerta? —No, Harry, respondió Helena. Pensaba sólo que las tinieblas también son hermosas. Si tú supieras todo lo que ven los ojos habituados a la oscuridad. Hay sombras que pasan, cuyo vuelo se seguía con gusto. A veces son como círculos que se cruzan ante la mirada, y de los cuales no quisiera una salir nunca. —Existen en el fondo de la mina, cavidades negras, pero llenas de una vaga luz. Además hay en ella ruidos que hablan. Es preciso haber vivido así para comprender lo que yo siento, y no puedo expresar. —¿Y no tenías miedo cuando estabas sola? —Harry, cuando estaba sola era cuando no tenía miedo. La voz de Helena se alteró ligeramente al pronunciar estas palabras. Harry, sin embargo, creyó conveniente apurar un poco la conversación, y le dijo. —¡No, pero es muy fácil perderse en estas galerías! ¿No temías extraviarte? —No, conocía todos los rincones de la mina. ¿No salías alguna vez? —Sí, alguna vez. Respondió durando la joven. ¿Alguna vez venía hasta la antigua mina de Albert Foile? —¿Conocías nuestra choza? —La choza. Sí, pero de muy lejos a los que la habitaban. Éramos mi padre, mi madre y yo. —No habíamos querido abandonar nuestra antigua casa. —¿Quién sabe si habría sido mejor para vosotros? murmuró la joven. —¿Y por qué Helena? ¿No ha sido nuestra obstinación en no abandonarla, lo que nos ha hecho descubrir la nueva mina? ¿No ha tenido este descubrimiento la feliz ocasión de crear un pueblo que vive del trabajo cómodamente, y de volverte a ti a la vida en medio de personas que te aman entrañablemente? —Felicidad para mí. Contestó rápidamente Helena. —Sí. Si lo que fuere, lo que puede suceder. En cuanto a los demás. ¿Quién sabe? —¿Qué quieres decir? —Nada. Nada. Pero era peligroso entrar entonces en la nueva mina. —Sí, muy peligroso, Harry. Un día algunos imprudentes penetraron en estos abismos. —Fueron muy lejos, muy lejos se perdieron. Se perdieron. —Exclamó Harry, mirando a Helena. —Sí, se perdieron. Continuó Helena, cuya voz temblaba. Se les apagó la lámpara. No pudieron encontrar el camino. —Y allí estuvieron encerrados ocho días y cercanos a la muerte, Helena. Y sin un ser benéfico que Dios les envió, un ángel quizá que les llevó secretamente algún alimento, sin un guía misterioso que después guió hasta ellos a sus libertadores, no hubieran salido de aquella tumba. —¿Y cómo lo sabes? —preguntó la joven. —¿Por qué esos hombres eran Star, mi padre y yo? —Helena levantó la cabeza. Cogió la mano de Harry y le miró con una fijeza tal, que le turbó hasta en lo más profundo de su alma. —Tú. —exclamó la joven. —Sí, respondió Harry después de un momento de silencio. —Y a ti es a quien debemos la vida, Helena no podía ser a nadie más que a ti. Helena dejó caer la cabeza entre sus manos sin responderle. Harry no la había visto nunca tan impresionada. —Helena, los que te han salvado, añadió con voz conmovida, te debían ya la vida. ¿Crees que puedan olvidarlo? Capítulo 16 En la escala oscilante Mientras tanto, los trabajos de explotación de la nueva Aberfoyle eran dirigidos con gran aprovechamiento. No hay para qué decir que el ingeniero Star y Simon Ford, primeros descubridores de este rico depósito carbonífero, participaban ampliamente de los beneficios. Harry tenía, pues, un buen porvenir. Pero no pensaba en abandonar la choza. Había reemplazado a su padre en el cargo de capataz, y cuidaba asiduamente de todo aquel mundo de mineros. Jack Ryan estaba contentísimo con todo lo bueno que sucedía a su compañero, y por su parte todo iba bien igualmente. Los dos amigos se veían con frecuencia en la choza o en el trabajo. Jack Ryan no había dejado de observar los sentimientos de Harry hacia la joven. Harry, en verdad, no lo confesaba. Pero Jack Ryan se reía en grande cuando su amigo meneaba la cabeza negándolo. Conviene decir que uno de los mayores deseos de Jack Ryan era acompañar a Elena cuando hiciera su primera visita a la superficie del condado. Quería observar su asombro, su admiración, ante una naturaleza desconocida para ella. Esperaba que Harry le llevara consigo en esta expedición. Pero le inquietaba un poco que aún no le hubiese dicho nada. Un día Jack Ryan bajaba a uno de los pozos de ventilación que comunicaban los pisos inferiores de la mina con la superficie del suelo. Había tomado una de esas escalas que bajaban y subían por oscilaciones sucesivas, y permitían ascender o descender sin cansancio. Había bajado unos ciento, cincuenta pies cuando en una estrecha meseta se encontró con Harry, que subía al trabajo. —¿Eres tú? —dijo Jack, mirando a su compañero iluminado por la luz eléctrica del pozo. —Sí, Jack —respondió Harry—, y me alegro de verte porque tengo que decirte una cosa. —No te escucho hasta que no me digas cómo está Elena —dijo Jack. —Muy bien, y tanto que creo que dentro de un mes. —¿Te casarás, Harry? —No sabes lo que te dices, Jack. —Es posible, pero sé muy bien lo que yo haría. —¿Y qué harías tú? —Yo me casaría con ella, si tú no te casabas —dijo Jack soltando una carcajada. —Me gusta la graciosa en él. —Una joven, que no ha salido nunca de la mina, es la mujer que conviene a un minero. —Es huérfana como yo, y por poco que tú pienses en ella. Harry miraba gravemente a Jack. Le dejaba hablar, sin tratar de contestarle. —¿No tendrás celos por lo que te digo? —preguntó Jack, con un tono más serio. —No —respondió tranquilamente Harry. —Sin embargo no tendrás la pretensión, si tú no te casas con ella, de que se quede para vestir imágenes. —Yo no, tengo ninguna pretensión —respondió Harry. Una oscilación de la escala separó un poco a los dos amigos. Sin embargo continuaron la conversación. —Harry —dijo Jack—, ¿crees que te he hablado seriamente sobre Elena? —No, Jack —contestó Harry. —Pues bien, ahora voy a hacerlo. —¿Tú? ¿Hablas con seriedad? —Querido Harry, yo soy capaz de dar un buen consejo a un amigo. —Dámelo, Jack. —Pues bien, óyeme. Tú amas a Elena con todo el amor que merece. Tu padre, el anciano Simon, tu madre, la pobre Margarita, la quieren tan bien como a una hija. Tú puedes hacer que lo sea. ¿Por qué no te casas? —Para hablarme así, Jack, ¿sabes lo que piensa Elena? —Todos lo saben menos tú Harry. Y por esto tú no tienes celos, ni de mí, ni de nadie. Pero se baja la escala y, espera Jack. Dijo Harry, deteniendo a su amigo, cuyo pie estaba ya en el primer peldaño de la escala en movimiento. —Querido Harry, dijo Jack riendo, que me vas a hacer caer. —Oyeme con formalidad, dijo Harry. Te hablo con toda formalidad. Te escucho. —Pero solo hasta la primera oscilación de la escala. —Jack, dijo Harry, yo no tengo que ocultarte que amo a Elena, y que no deseo sino que sea mi mujer. —¿Y entonces? —Pero en su situación tengo un escrúpulo de conciencia en pedirla que tome una resolución que ha de ser irrevocable. —¿Qué quieres decir? —Quiero decir, Jack, que Elena no ha abandonado nunca estas profundidades de la mina, en que sin duda ha nacido. No sabe nada, no conoce nada del mundo. Tiene que aprenderlo todo por los ojos y tal vez por el corazón. ¿Y quién sabe lo que pensará cuando sienta nuevas impresiones? No tiene nada de terrestre y me parece que sería engañarla el que se decidiera sin pleno conocimiento a preferir a todo el vivir en la mina. ¿Me comprendes, Jack? —Sí, vagamente. Sobre todo comprendo que me vas a hacer perder también la próxima oscilación. —Jack, contestó Harry, en tono grave, aun cuando estos aparatos no volviesen a funcionar, aun cuando nos faltase la escala bajo los pies, me escucharás lo que tengo que decirte. —Gracias a Dios. Así quiero que hables. —Decían, pues, que antes de casarte con Elena querías enviarla a un colegio de Edimburgo. —No, Jack, respondió Harry, yo sabré educar a la que ha de seguir mi mujer. —Y eso será mejor, Harry. —Pero antes quiero como acabo de decirte que Elena conozca el mundo exterior. —Una comparación, Jack. Si amases a una mujer ciega y si te dijeran, dentro de un mes estará curada, no esperarías a que lo estuviera para casarte. —Hace que sí, contestó Jack Ryan. —Pues bien, Elena está aún ciega, y antes de hacerla mi mujer quiero que sepa quién soy yo y cuáles son las condiciones de mi vida, que ella prefiere y acepta. —Quiero, en una palabra, que sus ojos se abran a la luz del día. —Bien, Harry, muy bien, exclamó Jack Ryan. —Ahora te comprendo. —¿Y en qué tiempo? —Dentro de un mes, respondió Harry. —Los ojos de Elena se van acostumbrando poco a poco a la claridad de nuestros discos. Esto no es más que una preparación. Pero dentro de un mes espero que habrá visto la Tierra y sus maravillas, el cielo y sus esplendores. Sabrá que Dios ha dado a la vista humana horizontes más extensos que los de una sombría mina. Verá que los límites del universo son infinitos. Pero mientras Harry se dejaba arrastrar así por su inmagnación, Jack Ryan dejando la meseta saltó sobre la escala oscilante. —Jack. —Dijo Harry, ¿dónde estás? —Debajo de ti. —respondió riéndose el alegre amigo. —Mientras tú te elevas al infinito, yo bajo al abismo. —Adiós Jack, dijo Harry subiendo también su escala. —Te recomiendo que no hables a nadie de lo que acabo de decirte. —A nadie. Dijo Jack, pero con una condición. —¿Cuál? —Que os acompañaré en la primera excursión que haga Elena a la superficie del globo. —Sí, te lo prometo. Un nuevo movimiento de la escala separó más a los dos amigos, de modo que apenas se oían sus palabras. —Sin embargo, Harry pudo todavía oír gritar a Jack. —Minutos, y cuando Elena haya visto las estrellas, la luna y el sol sabes a quién preferirá. —No, Jack. —Pues a ti, amigo mío, a ti siempre. Y su voz se extinguió. Mientras tanto Harry dedicaba todas sus horas desocupadas a la educación de Elena. Le había enseñado a leer y escribir en lo cual la joven hizo rápidos progresos. Podría decirse que sabían por instinto, porque jamás ninguna inteligencia triunfó tan pronto de la ignorancia. Era un asombro para los que lo veían. Simon y Margarita estaban cada día más apasionados de su hija adoptiva, cuyo pasado no dejaba de preocuparles a pesar de esto. Habían conocido muy bien el sentimiento de Harry hacia Elena, y no les desagradaba. El lector recordará que en la primera visita a la choza, el capataz había dicho al ingeniero. —¿Para qué se ha de casar mi hijo? ¿Qué mujer de allá arriba puede convenir a un joven, cuya vida ha de pasarse en las profundidades de la mina? Parecía que la Providencia le había enviado la única compañera que podía convenir a su hijo. ¿No era esto un favor del cielo? Así, el viejo capataz pensaba que si se realizaba este matrimonio había de haber en Villacarbón una fiesta que formaría época. Es preciso añadir que había otra persona que deseaba no menos ardientemente el matrimonio de Harry y de Elena el ingeniero Jacobo Star. Ciertamente la felicidad de estos dos jóvenes era en él un deseo eficacísimo. Pero además tenía un motivo de interés general para desearlo. Ya se sabe que Jacobo Star había conservado ciertos temores aunque en aquel momento nada los justificase. Sin embargo, lo que había sucedido ya, podía suceder otra vez. Ahora bien, Elena era evidentemente la única que conocía este misterio de la nueva mina, y si el porvenir guardaba nuevos peligros a los mineros de Aberfoyer cómo prevenirse contra ellos, sino conociendo a lo menos su causa. Elena no ha querido hablar, se decía muchas veces. Pero lo que aquí ha callado a todos se lo dirá en breve a su marido. Porque el peligro amenazará a Harry como nos amenazaría a nosotros. Por lo tanto un matrimonio que hace la felicidad de los dos esposos y nos da seguridad a los demás, es un buen matrimonio. Así razonaba, no sin alguna lógica, el ingeniero Jacobo Star. Y llegó a comunicar sus razonamientos a Simon Ford, a quien no dejaron de agradar. Nada parecía pues, oponerse al matrimonio de Elena y Harry. ¿Y quién hubiera podido oponerse? Harry y Elena se amaban. Sus padres no pensaban en otra compañera para su hijo. Los amigos de Harry le daban la enhorabuena, reconociendo que la merecía. La joven no dependía más que de sí misma, ni tenía que pedir más consentimiento que el de su corazón. Pero si nadie podía oponerse a este casamiento, ¿por qué cuando los discos eléctricos se apagaban en la hora del reposo, cuando se hacía la noche en la ciudad obrera, cuando los habitantes de Villacarbón se cerraban en sus chozas, ¿por qué, décimos, se deslizaba en las tinieblas de la mina un ser misterioso que salía de uno de los más sombríos rincones? ¿Qué instinto guiaba a aquel fantasma al través de ciertas galerías tan estrechas que parecían impracticables? ¿Por qué aquel ser enigmático cuyos ojos veían en la más profunda oscuridad, venía arrastrándose a las orillas del lago Malcom? ¿Por qué se dirigía obstinadamente a la habitación de Simon Ford con tanta prudencia, que hasta entonces había burlado toda vigilancia? ¿Por qué ponía el oído en las ventanas y trataba de sorprender las conversaciones a través de las puertas? ¿Y cuando llegaban hasta él algunas palabras, por qué se levantaba su brazo amenazando con el puño aquella tranquila morada? ¿Por qué, en fin, se escapaban estas palabras de sus labios contraídos por la cólera? Ella y él. Jamás. Capítulo 17. La salida del sol. Un mes después era el 20 de agosto Simon Ford y Margarita saludaban con entusiasmo a nuestros viajeros que se preparaban a abandonar la choza. Jacobo Star, Harry y Jack Ryan iban a llevar a Elena a un suelo que jamás había pisado a una brillante atmósfera cuya luz no habían visto nunca sus ojos. La excursión debía durar dos días. Star, de acuerdo con Harry, quería que estas 48 horas fuesen tan aprovechadas, que la joven viese en ellas todo lo que no había visto en la sombría mina, es decir, los diversos aspectos de la Tierra, como si se desarrollase ante sus ojos un panorama de ciudades, llanuras, montañas, ríos, golfos y mares. Parecía que la naturaleza había querido precisamente reunir todas estas maravillas en la porción de Escocia comprendida entre Edimburgo y Glasgow. Y en cuanto al cielo, estaría allí como en todas partes, con sus lupes cambiantes, su luna serena, ovelada, su sol esplendente y su hormiguero de estrellas. La excursión se había concertado de manera que pudiera satisfacer las condiciones de este programa. Simon Ford y Margarita habrían acompañado con gusto a Elena, pero no quisieron abandonar ni un día su morada subterránea. Jacó o estar iba como observador, como filósofo, como curioso, bajo el punto de vista psicológico, para observar las sencillas impresiones de Elena y quizá para sorprender algo acerca de los misteriosos sucesos de su infancia. Harry, algo preocupado, se preguntaba si de aquella rápida iniciación en las cosas del mundo exterior, saldría una joven distinta de la que amaba y de la que había conocido hasta entonces. En cuanto a Jack Ryan, estaba alegre como un pájaro que echa a volar a los primeros rayos del sol, y esperaba que su alegría se comunicara a sus compañeros de viaje. Elena estaba pensativa y como en recogimiento. Jacó o estar había decidido, y con razón, que la partida fuese por la tarde. Era mejor, en efecto, que la joven pasase por una gradación insensible de las tinieblas de la noche a la claridad del sol. Así, desde la medianoche al mediodía pasaría por estas fases sucesivas de sombra y de luz, a que su mirada podría habituarse poco a poco. En el momento de abandonar la choza, Elena, tomando la mano de Harry le dijo, «Harry, ¿crees necesario que abandone la mina aunque no sea más que por algunos días?» «Sí, Elena, es necesario. Es necesario por ti, y por mí. Sin embargo, Harry», replicó Elena, «desde que vivo aquí con vosotros soy tan feliz como es posible, serlo. Tú me has instruido. ¿No basta esto? ¿Qué voy a hacer allá arriba?» Harry la miró sin responder. El pensamiento de Elena era casi el suyo. «Hija mía», dijo entonces Star, «comprendo tu vacilación, pero conviene que vengas con nosotros. Los que te aman te acompañarán y te volverán aquí. Si tú quieres después seguir viviendo en la mina como Simon, como Margarita y como Harry, serás libre para hacerlo. No dudo que ha de ser así, y lo apruebo. Pero a lo menos podrás comparar lo que dejas con lo que tomas, y obrar con entera libertad. Vamos, pues». «Ven, mi querida Elena», dijo Harry. «Estoy dispuesta a seguirte, Harry», respondió la joven. A las nueve de la noche el último tren del túnel conducía a Elena y a sus acompañantes a la superficie del condado. Veinte minutos después los dejaba en la estación en que entroncaba el pequeño ramal del ferrocarril de Tumbartona-Skirtin, que iba a la nueva Averfoil. La noche estaba ya oscura. Desde el horizonte alcénic se elevaban algunos vapores densos empujados por una brisa noroeste que refrescaba la atmósfera. El día había sido hermoso, y la noche debía serlo también. Cuando llegaron a Stiglin, Elena y sus compañeros abardaron el tren y bajaron a la estación. Ante ellos, y entre grandes árboles, se extendía un camino que conducía a las orillas del fort. La primera impresión física que experimentó la joven fue la del aire, que sus pulmones aspiraban ávidamente. «Respira bien, Elena», dijo Star, «respira este aire cargado de todas las emanaciones del campo». «¿Qué son esos grandes humos que corren por encima de nuestras cabezas?», preguntó Elena. «Son las nubes», contestó Harry. «Son vapores medio condensados que el viento lleva al occidente». «Ah», dijo Elena, «con qué placer me dejaría llevar por esos silenciosos torbellinos». «¿Y qué son esos puntos brillantes que se ven al través de los espacios que dejan las nubes?». «Las estrellas de que te he hablado. Otros tantos soles. Otros tantos centros de mundos tal vez semejantes al nuestro. Las constelaciones se descubrían perfectamente en aquel cielo azul oscuro, que el viento purificaba poco a poco. Elena miraba aquellos millares de estrellas brillantes que radiaban sobre su cabeza. «Pero», dijo, «si son soles, ¿cómo puede resistirlos mi vista?». «Hija mía», respondió Star, «son soles en efecto. Pero soles que gravitan a una distancia inmensa. El más próximo de esos millares de astros, cuyos rayos llegan a nosotros, es una estrella de la lira, llamada Vega, que puedes ver allí, cerca del Cénic, y está a cincuenta millones de millones de leguas. Su luz no puede, pues, herir tu vista. Pero mañana se levantará nuestro sol, que está a sólo treinta y ocho millones de leguas, y que no puede ser mirado por la vista humana, porque es más ardiente que el foco de un horno. Pero vamos, Elena, vamos». Emprendieron el camino. Star llevaba a la joven de la mano. Harry iba a su lado. Jack iba y venía como un perrillo impaciente por la lentitud de sus amos. El camino estaba desierto. Elena miraba la silueta de los grandes árboles que agitaba el viento en la sombra. Los hubiera creído gigantes que gesticulaban. El ruido de la brisa en las ramas. El profundo silencio cuando cesaba el viento. La línea del horizonte que se destacaba más fijamente cuando el camino cortaba una llanura, todo le hacía sentir cosas nuevas, y producía en ella impresiones indelebles. Después de haber hecho algunas preguntas se cayó, y todos respetaron su silencio. No querían influir con sus palabras en la imaginación de la joven, y preferían que fueran naciendo las ideas por sí mismas en su espíritu. A las once y media llegaron a la orilla septentrional del fort. Allí les esperaba una barca que había sido fletada por Star, y que debía llevarles en breves a horas al puerto de Edimburgo. Elena vio el agua brillante que ondulaba a sus pies con el movimiento de la resaca, y parecía sembrada de estrellas temblorosas. ¿Es un lago? Preguntó. No, respondió Harry, es un gran golfo de aguas corrientes es la embocadura de un río, casi un brazo de mar. Coge un poco de agua con la mano, y verás como no es dulce como la del lago Malcom. La joven se bajó, metió la mano entre las olas, y probó el agua. Es salada, dijo. Sí, respondió Harry, la mar ha llegado hasta aquí, porque ahora es la marea alta. Las tres cuartas partes del globo están cubiertas de esta agua salada, que acabas de probar. Pero si el agua de los ríos no es más que el agua del mar, ¿qué les vierten las nupes porque es dulce? Preguntó Elena. Porque el agua pierde las sales al evaporarse, respondió Star. Las nupes se forman por la evaporación, y vuelven bajo la forma de lluvia su agua al mar. Harry. Harry. Gritó la joven que es ese resplandor rojizo que se inflama en el horizonte. Es un bosque ardiendo. Y Elena señalaba un punto del cielo, en medio de unas brumas muy bajas que se coloreaban al oriente. No, Elena, respondió Harry. Es la luna que sale. Sí, la luna. Dijo Jack, una magnífica bandeja de plata que los genios hacen circular por el cielo, y que va recogiendo un tesoro de estrellas. Es verdad, Jack, dijo el ingeniero riendo. No conocía tu habilidad, para las comparaciones atrevidas. Señor Star, mi comparación es exacta. Porque ya veis que las estrellas desaparecen a medida que la luna avanza. Supongo, pues, que las recoge. Eso es, Jack, que la luna con su esplendor apaga el de las estrellas de sexta magnitud y por eso desaparecen a su paso. ¡Qué hermoso es todo esto! Exclamó Elena que vivía solo con la vista. Pero yo creía que la luna era redonda. Y lo es, cuando está llena, respondió Star, es decir, cuando se encuentra en oposición con el sol. Pero esta noche entra en su último cuarto, tiene cuernos, y la bandeja de Jack no es más que una vacía de barbero. ¡Ah! Señor Star, exclamó Jack, ¡qué indigna comparación! Precisamente cuando iba yo a cantar en honor de la luna. ¡Bello faro de la noche que vienes a acariciar! Pero no. Ahora es imposible. Vuestra vacía me ha cortado la inspiración. Mientras tanto la luna seguía elevándose sobre el horizonte. A su paso se desvanecían los vapores. En el cénic y en el occidente, las estrellas brillaban aún sobre un fondo negro que iba blanqueándose con el cielo. Resplandor del astro. Elena contemplaba en silencio aquel admirable espectáculo y sus ojos recibían sin cansancio aquella luz plateada. Pero su mano temblaba en la de Harry, y hablaba por ella. Embarquémonos, dijo Star, es preciso subir al pico Arturo antes de la salida del sol. La barca estaba amarrada a una estaca de la orilla, y guardada por un marinero. Elena y sus compañeros entraron en ella. Se hizo la vela y se hinchó con el viento sudoeste. ¿Qué nueva impresión sintió entonces la joven? Había navegado alguna vez en los lagos de la nueva Aberfield. Pero el reno, por más suavemente manejado que fuese por Harry, hacía traición al remero. Aquí, por primera vez, Elena se sentía arrastrada por un movimiento casi tan suave como el del globo en la atmósfera. El golfo estaba como un lago. Elena medio recostada en la popa se dejaba mecer. En algunos momentos la luna reflejaba su luz en las olas de modo que la barca parecía caminar sobre una superficie de plata brillante. Las ondas se rompían con suave murmullo en los costados. Aquello era un encanto. Entonces los ojos de Elena se cerraron involuntariamente. La joven cayó en una especie de adormecimiento, inclinó la cabeza sobre el pecho de Harry, y se durmió tranquilamente. Harry quiso despertarla para que no perdiese nada de aquella magnífica noche. —Déjala dormir, hijo mío, le dijo el ingeniero. Dos horas de descanso la prepararán mejor para soportar las impresiones del día. A las dos de la mañana llegó la embarcación al puerto de Granton, Elena despertó al tocar la tierra. —¿He dormido? Preguntó, no, hija mía, respondió Star. Has soñado que dormías. La noche estaba muy clara. La luna a mitad de su altura sobre el horizonte, dispersaba sus rayos por todo el cielo. En el puertecito de Granton no había más que dos o tres barcas de pescadores, que se balanceaban con el flujo del agua la brisa se calmaba al aproximarse la mañana. La atmósfera, libre de bruma, anunciaba una de esas madrugadas de agosto tan embellecidas por la proximidad al mar. Del horizonte salía una especie de niebla templada, pero tan delicada y transparente, que el sol debía absorberla con sus primeros rayos. La joven pudo, pues, observar el aspecto de la mar, cuando el horizonte se confunde con el cielo. Su mirada se extendía mucho, pero apenas podía resistir, la impresión en particular que produce el océano, cuando la luz parece retroceder a los límites del infinito. Harry tomó de la mano a Elena, y ambos siguieron a Star y Jack que se adelantaron por las calles desiertas. Para Elena aquel arrabal de la capital no era más que un montón de casas sombrías, que le recordaban a Villacarbón, con la única diferencia de que su techo era más alto y resplandecía con muchos puntos brillantes. Caminaba con paso ligero, de modo que Harry no tuvo nunca que acortar el suyo, para que no se cansara. —¿No estás cansada? —le preguntó después de media hora de marcha. —No, respondió. —Me parece que apenas toco la tierra con los pies. Está tan alto el cielo que quisiera volar, como si tuviese alas. —Oh. Es preciso contenerse. —dijo Jack Ryan. —Y tenemos que tratar que la buena Elena no se nos escape. Yo siento lo mismo cuando estoy mucho tiempo sin salir de la mina. —Eso se debe, dijo Star, a que nos sentimos más aplanados que bajo la bóveda de esquisto de Villacarbón. Parece entonces que el firmamento es un profundo abismo que nos atrae. —¿No es esto lo que sientes, Elena? —Sí, señor Star, respondió la joven, eso es. Siento como una especie de vértigo. —Ya te acostumbrarás, dijo Harry. Te acostumbrarás a esta inmensidad del mundo exterior. Y quizá olvidarás entonces nuestra oscura mina. —Nunca. —Harry, respondió Elena. Y se cubrió los ojos con la mano como si hubiese querido retener en la memoria el recuerdo de lo que acababa de dejar. Los viajeros atravesaron por entre las dormidas casas de St. Walk. Dieron la vuelta a Colton Hill, donde se elevaban en la penumbra, el observatorio y el monumento a Nelson. Siguieron la calle del regente, atravesaron un puente, y llegaron después de una pequeña vuelta a la calle de Cannonhead. Nada se movía aún en la ciudad. Las dos acababan de dar en el gótico campanario de la iglesia de Cannonhead. En este sitio se detuvo Elena. —¿Qué masa confusa es esa? —preguntó señalando un edificio aislado, que se elevaba en el fondo de una plazuela. —Esa masa, Elena, respondió Star, es el palacio de los antiguos soberanos de Escocia, Olyroor, donde han tenido lugar tantos sucesos fúnebres. Ahí puede el historiador evocar muchas sombras reales. Desde la sombra de María Estuardo, hasta la del anciano rey de Francia Carlos X. —Más a pesar de esas fúnebres sombras, cuando venga el día no te parecerá lúgubre esa residencia. Olyroor, con sus cuatro torres almenadas, parece un castillo de recreo, que por capricho de sus propietarios ha conservado el carácter feudal. Pero sigamos nuestro camino. Allí en el circuito de la abadía de Olyroor se elevan las soberbias rocas de Salisbury, que domina el pico Arturo. Allí hemos de subir. Porque desde su cima verás aparecer el sol por el horizonte del mar. Entraron en el Parque del Rey, y después, subiendo siempre, atravesaron Victoria Drive, magnífico camino circular, que sirve para carruajes, y que Walter Scott se felicita de ya haber consignado en algunas líneas de una novela. El pico Arturo, no es realmente más que una colina de 750 pies de altura, cuya aislada cima domina los alrededores. En menos de una hora y por un sendero que lo rodea y hace fácil la ascensión, subieron a la cabeza de aquel león, que representa el pico Arturo, cuando se mira desde el poniente. Allí se sentaron los cuatro, y Jacobo Starr, siempre dispuesto a citar al gran novelista escocés dijo. He aquí lo que ha escrito Walter Scott, en el capítulo 8 de la prisión de Edimburgo. Si yo tuviese que elegir un sitio desde donde ver la salida y postura del sol, sería precisamente este. Esperemos, pues, Elena. El sol no ha de tardar en salir, y podrás contemplarle en todo su esplendor. La joven estaba mirando entonces al oriente. Harry a su lado observaba con ansiosa atención. ¿No iba a ser profundamente impresionada por los primeros rayos del astro del día? Todos callaban. Hasta el mismo Jack Ryan. Ya empezaba a dibujarse en el horizonte una línea blanca, con matices rosados, sobre un fondo de ligeras brumas. Algunas nubecillas perdidas en el cénit, fueron heridas por el primer rayo de luz. Edimburgo se distinguía confusamente al pie del pico Arturo, en la calma absoluta de la noche. Algunos puntos luminosos rompían aquí y allá la oscuridad. Eran las luces que iban encendiendo los vecinos de la antigua capital. Por detrás, hacia el poniente, el horizonte cortado por siluetas caprichosas, presentaba una serie de picos en cada uno de los cuales iba a encender un punto de fuego el primer rayo del sol. El perímetro del mar se dibujaba más claramente al este. La escala de los calores se disponía poco a poco en el mismo orden que tienen en el espectro solar. El rojo de las primeras brumas iba por graduación hasta el violado del cénit. De segundo en segundo, aquella paleta inmensa se hacía más viva. El color rosa se convertía en rojo, y el rojo en fuego. El día empezaba en el punto de contacto del círculo de iluminación con la circunferencia del mar. En aquel momento las miradas de Elena recorrían el espacio desde el pie de la colina hasta Edimburgo, cuyos cuarteles empezaban a separarse por grupos. Elevados monumentos o algunos campanarios atravesaban el espacio, y se iban perfilando poco a poco. Se esparcía por el ambiente una especie de luz cenicienta. Por fin llegó a los ojos de la joven el primer rayo. Era ese rayo verde, que en la salida y postura del sol, brota del mar cuando el horizonte está puro. Medio minuto, después, Elena se levantó y señalando un punto que parecía dominar las alturas de la población exclamó. Un fuego. No, Elena, respondió Harry, no es un fuego. Es un reflejo de oro que pone el sol en el monumento de Walter Scott. Y en efecto el extremo del monumento a la altura de 200 pies, brillaba como un faro de primer orden. Era ya de día. El sol apareció su disco parecía húmedo como ese realmente hubiese salido del mar ensanchado al principio por la refracción, fue disminuyendo hasta tomar la forma circular. Su resplandor, que se hizo insostenible enseguida, era como el de la boca de un horno encendido que hubiese agujereado el cielo. Elena tuvo que cerrar los ojos. Y tuvo también que poner la mano sobre sus delgados párpados. Harry quiso que se volviese de espaldas. No, Harry, le contestó, es preciso que mis ojos se acostumbren a ver lo que ven los tuyos. Al través de la mano, Elena percibía aún una luz rojiza que iba blanqueándose a medida que el sol se elevaba sobre el horizonte. Sus ojos se iban acostumbrando gradualmente. Por último los abrió y se impregnaron de la luz del día. La piadosa joven cayó de rodillas exclamando, Dios mío qué hermoso es vuestro mundo. Enseguida bajó los ojos y miró, a sus pies se desarrollaba el panorama de Edimburgo. Los barrios nuevos y alineados, el montón confuso de las casas, y el caprichoso laberinto de las calles de Aul de Requi. Dos alturas dominaban este conjunto. El castillo sobre su roca de basalto, y Calton Hill, sosteniendo en su cima redonda las ruinas modernas de un monumento griego. Desde la ciudad al campo radiaban magníficos caminos con árboles. Al norte un brazo de mar, el Golfo de Fort. Cortaba profundamente la costa en la cual se abría el puerto de Leite. Por cima, en tercer término, se desarrollaba el pintoresco litoral del condado de Fife. Una vía recta como la del Pireo, unía el mar a esta Atenas del norte. Al oeste se extendían las bellas playas de Neubahuen y de Portobello, cuya arena tenía de amarillo las primeras olas de la resaca. Algunas chalupas animaban las aguas del golfo, y dos o tres buques de vapor arrojaban al cielo un cono de humo negro. Más allá verdeaba la inmensa campiña, y pequeñas colinas rompían la línea de la llanura. Al norte los montes Lomón, y al oeste el Ben Lomond y Ben Lerrey reflejaban los rayos solares, como si sus cimas estuviesen cubiertas de eterno hielo. Elena no podía hablar. Sus labios no murmuraban más que palabras vagas. Sus manos temblaban sentía vértigos. Y por un momento le abandonaron sus fuerzas. En aquella atmósfera tan pura, ante aquel espectáculo sublime, se sentía a desfallecer, y cayó en los brazos de Harry, dispuestos para recibirla. Aquella joven, cuya vida había pasado hasta entonces en las entrañas de la Tierra, contemplaba en fin lo que constituye casi todo el universo, como le ha hecho el Creador del Mundo. Sus miradas, después de haber recorrido la ciudad y el campo, se dirigieron por primera vez sobre la inmensidad del mar y el infinito del cielo. Capítulo 18 Del lago Lomón del lago Catrine Harry llevando a Elena en sus brazos, y seguido de Jacobo Star y de Jack Ryan bajó la falda del pico Arturo. Después de algunas horas de descanso, y de un desayuno repagador en Lambert's Hotel, pensaron en completar la excursión con un paseo por el país de los lagos. Elena había recobrado sus fuerzas. Sus ojos podían ya abrirse enteramente a la luz, y sus pulmones aspirar aquel aire vivificante y saludable. El verde de los árboles, los colores de las plantas, el azul del cielo habían desplegado ya todos sus matices ante su vista. Tomaron el tren en la estación del ferrocarril general y llegaron a Glasgow. Allí desde el último puente sobre el Clyde, pudieron admirar el curioso movimiento marítimo del río. Después pasaron la noche en el Hotel Real de Comrie. Al día siguiente el tren les condujo rápidamente desde la estación del ferrocarril de Edimburgo y Glasgow, pasando por Dumbarton y Baloch, al extremo meridional del lago Lomón. Este es el país de Rob Ray y de Fergus MacGregor, dijo Jacobo Star, el territorio tan poéticamente celebrado por Walter Scott. ¿No conoces este país, Jack? Le conozco por sus canciones, señor Star, respondió Jack Ryan. Y cuando un país ha sido bien cantado debe ser bueno. Y lo es, en efecto, dijo el ingeniero. Elena conservará de él un grato recuerdo. Con un guía como vos, señor Star, dijo Harry, será más agradable porque contaréis su historia mientras nosotros le miramos. Sí, Harry, respondió el ingeniero, mientras mi memoria me lo permita. Pero lo haré con una condición que el alegre Jack me ayude. Cuando yo me canse de hablar, él cantará. No tendréis que decírmelo dos veces, dijo Ryan, lanzando una nota vibrante, como si hubiese querido poner su garganta al la del diapasón. El ferrocarril de Glasgow a Baloch, entre la metrópoli comercial de Escocia y la punta meridional del lago Lomón, no tiene más que 20 millas. El tren pasó por Dumbartón, sitio real y capital del condado, cuyo castillo siempre fortificado, conforme al Tratado de la Unión, está pintorescamente situado sobre los dos picos de una gran roca de basalto. Dumbartón está situado en la confluencia del Clyde y el Leven. Con este motivo Jacobo Starr refirió algunas particularidades de la historia novelesca de María Estuardo. De este sitio salió para ir a casarse con Francisco II y ser reina de Francia. Allí también, en 1815 el ministerio inglés determinó internar a Napoleón. Pero prevaleció la elección de Santa Elena. Y el prisionero de Inglaterra fue a morir sobre una roca del Atlántico, para mayor gloria de su vida legendaria. El tren se detuvo en Baloch, cerca de una estacada de madera que bajaba hasta el lago. Un barco de vapor, el Sinclair, esperaba a los viajeros que, hacen excursiones por el lago. Elena y sus compañeros se embarcaron, después de tomar billetes para Inversnight, en el extremo norte del lago Lomond. El día empezaba con un cielo despejado, sin esas brumas británicas que le cubren ordinariamente. Ningún detalle de aquel paisaje, que abrazaba 30 millas, debía pasar inadvertido para los viajeros del Sinclair. Elena, sentada a popa, entre Star y Harry aspiraba por todos sus sentidos la poesía de que está impregnada la naturaleza en Escocia. Jack Ryan iba y venía sobre el puente del Sinclair preguntando sin cesar al ingeniero, a pesar de que éste no tenía necesidad de ser interrogado, pues iba describiendo como un admirador entusiasta el país de Rob Roy, a medida que la descubriera. Así que entraron en el lago y empezaron a descubrir multitud de islas e islotes. Parecía un semillero de islas. El Sinclair costeaba sus escarpadas orillas, y los viajeros iban observando en ellas, ya un valle solitario, ya una garganta selvática erizada de rocas salientes. Elena, dijo Star, cada uno de estos islotes tiene su leyenda y quizá su canción, lo mismo que los montes que rodean el lago. Suele decirse que la historia de esta región está escrita con caracteres gigantescos de islas y de montañas. ¿Sabéis, dijo Harry, lo que me recuerda a esta parte del lago Lomón? ¿El qué? Harry. Las mil islas del lago Ontario, tan admirablemente descritas por Cooper. Tú debes sentir esta semejanza como yo, mi querida Elena, porque hace pocos días te he leído esta novela, que merece llamarse la obra maestra del escritor americano. En efecto, respondió la joven, es el mismo aspecto. Y el Sinclair se desliza entre estas islas, como en el lago Ontario, se deslizaba el barco de Jasper. Pues bien, dijo el ingeniero, eso prueba que los dos sitios merecían ser cantados por dos poetas. No conozco esas mil islas del lago Ontario, pero dudo que su aspecto sea más variado que el de este archipiélago de Lomón. Mirad qué paisaje. Allí está la isla Murray con su antiguo fuerte de Lenose, donde residió la duquesa de Albany, después de la muerte de su padre, de su esposo y de sus dos hijos, decapitados por orden de Jacobo I. Aquí la isla Clar, la isla Crow, la isla Thor, unas roquizas, salvajes, sin vegetación, otras con su cima verde y redonda. Aquí alerces y abedules. Allí brezos amarillos y secos. En verdad, es difícil que las mil islas del lago Ontario ofrezcan tanta variedad. ¿Qué puerto es este? Preguntó Elena que miraba la orilla oriental del lago. Ese es Balmá, que forma la entrada de los Irlands, respondió Star. Esas ruinas que se descubren son de un antiguo convento de monjas. Y esas tumbas esparcidas contienen individuos de la familia de McGregor, cuyo nombre es aún célebre en todo el país. Célebre por la sangre que esa familia ha derramado y ha hecho derramar. Observó Harry. Tienes razón, continuó Star, es preciso confesar que la celebridad debida a las batallas es aún la más ruidosa. Esas narraciones de combates, pasan las edades. Y se perpetúan por las canciones, añadió Yad Ryan. Y en apoyo de sus palabras entonó la primera estrofa de un antiguo canto de guerra, que refería a las hazañas de Alejandro McGregor, del Valle Israel, contra Humphrey Colquour, de Luz. Elena escuchaba. Pero sentía una triste impresión con esta conversación de batallas. ¿Por qué se había derramado tanta sangre en aquellas llanuras, que parecían inmensas a la joven, y donde a nadie podía faltar un lugar? Las orillas del lago, que miden de tres a cuatro millas, se van aproximando hacia el puertecito de luz. Elena pudo ver un momento la torre del antiguo castillo. Después el Sinclair puso la proa al norte. Y los viajeros descubrieron el Ben Lomón, que se eleva a tres mil pies sobre el nivel del lago. Admírabe montaña. Dijo Elena, qué hermosas vistas debe haber en su cumbre. Sí, respondió el ingeniero. Mira cómo esa cima se separa orgullosamente del ramillete de encinas, abedules y alerces que tapizan la zona inferior del monte. Desde allí se descubren las dos terceras partes de nuestra vieja Caledonia. Allí residía habitualmente el clan de McGregor. No lejos las cuestiones de los jacobistas y de los anoverianos han ensangrentado más de una vez esos valles. Allí se eleva en las noches despejadas esa pálida luna, que las leyendas llaman la linterna de McFarlane. Allí los ecos repiten aún los nombres inmortales de Rob Roy y de McGregor Campbell. El Ben Lomond, último pico de la cadena de los glampianes, merece verdaderamente haber sido cantado por el célebre novelista escocés. Como hizo observar el ingeniero, hay otras montañas más altas, cuya cumbre está cubierta de nieves perpetuas, pero no hay ninguna más poética en ninguna parte del mundo. Y cuando pienso que el Ben Lomond pertenece todo al duque de Montrose. Su gracia posee una montaña, como un barrio de Londres, como una calle de su jardín. Durante este tiempo, el Sinclair llegaba al pueblo de Tarbet, en la orilla opuesta del lago, donde dejó a los viajeros que iban a Inverary. Desde este sitio el Ben Lomond se presentaba en toda su belleza. Sus laderas, surcadas por torrentes, brillaban como arroyos de plata fundida. A medida que el Sinclair costeaba la base de la montaña, el país se hacía cada vez más salvaje. Apenas se veía algún árbol aislado entre aquellos sauces, cuyas varas servían en otro tiempo para castigar a los plebeyos. Para economizar las correas. Dijo Jacobo Star. El lago se estrechaba y se alargaba hacia el norte, porque le encerraban las montañas laterales. El vapor pasó de largo a algunos islotes, como Iberuglas y Eiladwou, en que se veían los restos de una fortaleza, que pertenecía a los McFarlane. Por último, las dos orillas se unieron. Y el Sinclair se detuvo en la estación de Inverslight. Allí, mientras preparaban el almuerzo, Elena y sus compañeros fueron a visitar un torrente que se precipitaba en el lago desde una gran altura, y parecía haber sido colocado ahí, como una decoración, para agradar a los viajeros. Un puente vacilante saltaba por cima de las aguas tumultuosas por entre una nube de polvo líquido. Desde este punto la vista abrazaba una gran parte del Lomond, y el Sinclair no parecía ya más que un punto en su superficie. Concluido el almuerzo se trataba de ir al lago Catrine. Varios coches con las armas de la familia Brea Dalbán y la familia que aseguraba a Rob Roy fugitivo el agua y el fuego estaban a disposición de los viajeros, y les ofrecían toda la comodidad que tienen los coches ingleses. Harry colocó a Elena en el imperial, según la moda del día, y los demás se sentaron a su lado. Los caballos eran guiados por un magnífico cochero con librea roja. El coche empezó a subir la montaña costeando el sinuoso lecho del torrente. El camino era muy escarpado. A medida que se elevaba parecía modificarse la forma de las cimas que le rodeaban. Se veía crecer la cadena de la orilla opuesta del lago, y las cumbres del arroquar dominando el valle de Inverruglas. A la izquierda se elevaba el Ben Lomond que descubría su rápida ladera septentrional. El país comprendido entre el lago Lomond y el Catrine presentaba un aspecto salvaje. El valle empezaba por estrechos desfiladeros que terminaban en la cuenca de Aberfoyle. Este nombre recordó a la joven aquellos abismos, llenos de espanto, en cuyo fondo había pasado su infancia. Jacobo Starr se apresuró a distraerla con sus narraciones. El paisaje se prestaba a ello. En las orillas del pequeño lago de Art se verificaron los principales acontecimientos de la vida de Rob Roy. Allí se elevaban rocas calcáreas de aspecto siniestro, sembradas de piedras, que la acción del tiempo y de la atmósfera había endurecido, como cemento. Algunas barracas miserables, casi como cuevas, sobresalían entre corrales arruinados. No hubiera podido decirse si estaban habitados por criaturas humanas o por bestias salvajes. Algunos chicos con los cabellos decolorados por la intemperie del clima, miraban pasar el tren con ojos espantados. «Este es el que puede llamarse más particularmente el país de Rob Roy», dijo Starr. Aquí fue preso por los soldados del conde Lennox el buen alcalde Nicolás Yardy, digno hijo de su padre el diácono. En este mismo sitio fue donde quedó suspendido por los calzones, que por fortuna eran de buen paño escocés, y no de esas telas ligeras de Francia. No lejos del nacimiento del fort, alimentado por los torrentes de Ben-Lomond se ve a un helvado que atravesó el héroe para escapar de los soldados del duque de Monrose. «¡Ah! Si hubiese conocido los sombríos rincones de nuestra mina, habría podido desafiar todas las persecuciones! Ya veis, amigos míos, que no puede darse un paso en esta comarca, tan maravillosa, sin encontrar los recuerdos del pasado en que se ha inspirado Walter Scott cuando ha parafrascado en estrofas magníficas, el llamamiento a las armas del clan de McGregor. «Todo eso está muy bien, señor Starr», dijo Jack. «Pero si es cierto que Nicolás Jarby quedó suspendido de los calzones, ¿de dónde viene nuestro proverbio? ¿Sólo el diablo puede coger a un escocés del calzón?» «Hace que tienes razón», respondió riendo Starr. «Y eso prueba sencillamente que aquel día el alcalde no estaba vestido a la moda de sus antepasados». «Hizo mal, señor Starr. No digo que no». El coche, después de haber subido las ásperas orillas del torrente, bajó a un valle sin árboles y sin aguas, y cubierto solamente de brezos. En algunos puntos se elevaban montañas piramidales de piedras. «Esas son las tumbas», dijo Starr. «Antes, todos los que pasaban debían poner una piedra para honrar la memoria de los héroes enterrados ahí. De esta costumbre viene la frase «Maldito el que pasa por una tumba sin poner la piedra» del último saludo. «Si los hijos hubiesen conservado la tradición de los padres esos montones serían hoy montañas». «En este país todo contribuye a esa poesía natural iniciada en el corazón de los montañeses». «Lo mismo sucede en todos los países montañosos». «La imaginación está excitada por estas maravillas, y si los griegos hubiesen vivido en una llanura, no hubiesen inventado la mitología». «Durante esta conversación y otras semejantes, el coche entraba en los desfiladeros de un valle estrecho que era muy propio para las reuniones de las brujas, familiares de la gran Meg Merillies. Dejaron el lago Arquieta a la derecha, y tomaron una senda muy pendiente que conducía a la posada de Stronach la cara orillas del lago Catrine. Allí se balanceaba un barco, que llevaba naturalmente el nombre de Rob Roy. Los viajeros se embarcaron en el momento en que iba a partir. El lago Catrine no tiene más que 10 millas de longitud por 2 de ancho a lo más. Las primeras colinas del litoral son también características del país. «Mirad el lago que ha sido siempre comparado a una ánguila», dijo el ingeniero. «Se dice que no se hiela nunca. Yo no lo sé, pero lo que no puedo olvidar es que ha sido el teatro de las aventuras de la dama del lago. Estoy seguro de que si Jack mira bien, verá aún deslizarse por su superficie la ligera sombra de la bella Helena Douglas». «Ciertamente, señor Star», respondió Jack. «¿Y por qué no la he de ver? ¿Por qué esa belleza no ha de ser tan visible sobre las aguas del lago Catrine, como los duendes de la mina en el lago Malcom?» En aquel momento se oyó una cornamusa en la popa del Rob Roy. En efecto, un higlander, con el traje nacional, preludiaba en su cornamusa de tres bordones que correspondían al sol, al sigue a la octava de sol. La flauta de tres agujeros daba una escala de sol mayor con el fan natural. La canción del higlander era sencilla y tierna. Es probable que esos cantos nacionales no hayan sido escritos por nadie. Y sean una mezcla del soplo de la brisa, del murmullo de las aguas y del ruido de las hojas, la canción se componía de tres compases a dos tiempos y un compás de tres tiempos. Si en aquel momento había un hombre verdaderamente feliz, era Jack Ryan. Así, mientras el higlander le acompañaba, él cantó con su sonora voz un himno consagrado a las leyendas poéticas de la antigua Caledonia. Era un himno lleno de poesía en que se convocaban todos los recuerdos de la historia escocesa y todas las leyendas fantásticas que habían nacido en los lagos y las montañas. Mezcla caprichosa de hechos reales y de supersticiones, en que se hablaba de los héroes y de las brujas, sin olvidar, por supuesto, a Rob Roy, a Flora McIvor, a Waverley y al entusiasta novelista irlandés Walter Scott. Eran las tres de la tarde. La orilla occidental del lago Catrine se destacaba en el doble cuadro del Benar y del Ben Benue. Ya a media milla se dibujaba el pequeño golfo en que el Rob Roy iba a desembarcar a los viajeros que volvían a Stirling por Callander. Helena estaba como aplanada por la continua tensión de su espíritu. De sus labios no salía más que una sola frase «Dios mío, Dios mío». Y la repetía siempre que asomaba a su vista un nuevo objeto de admiración. Necesitaba algunas horas de reposo para fijar el recuerdo de tantas maravillas. Harry, cogiendo su mano, la miró con emoción y le dijo «Helena, mi querida Helena, pronto habremos vuelto a nuestra sombría casa. ¿No echarás de menos lo que has visto en estas horas a la plena luz del día?» «No, Harry», respondió la joven. «Me acordaré, sí, pero volveré gustosa contigo a nuestra amada Mina». «Helena», le preguntó Harry con una voz, cuya emoción quería contener en vano. «¿Quieres que nos una para siempre un vínculo sagrado ante Dios y los hombres?» «Lo quiero, Harry», contestó la joven mirándole con sus ojos serenos. «¿Y si tú crees que yo pueda llenar tu vida?» No había acabado Helena esta frase, en que se resumía todo el porvenir de Harry, cuando se verificó un fenómeno inexplicable. El Rob Roy, que estaba a una media milla de la orilla, experimentó un choque brusco. Su quilla había tropezado con el fondo del lago, y la máquina no le podía arrancar. La causa era que la parte oriental del lago acababa de vaciarse súbitamente, como si en su fondo se hubiese abierto una inmensa grieta. En algunos segundos se había secado como una playa, después de una marea de equinoccio. Casi todo su contenido había pasado a las entrañas de la tierra. «Amigos», exclamó Jacobo Star, como si hubiese descubierto rápidamente la causa del fenómeno. «Dios salve a la nueva Aberfoyle». Capítulo XIX La última amenaza Aquel día en la nueva Aberfoyle se trabajaba como siempre. Se oían desde lejos los barrenos de dinamita, que hacían saltar el filón carbonífero. Aquí resonaban los golpes del pico y la palanca. Allí el ruido de los perforadores, que atravesaban la arenisca y el esquisto. Ruidos todos cavernosos. El aire aspirado por las máquinas corría por los pozos de ventilación. Y las puertas de madera se cerraban bruscamente por estas corrientes. En los túneles inferiores los vagones mecánicos pasaban con una velocidad de 15 millas por hora. Y los timbres automáticos avisaban a los trabajadores que se alejasen de la vía. Las cargas subían y bajaban sin descanso, movidas por las inmensas máquinas de la superficie del suelo. Los discos iluminaban con luz de fuego a Villa Carbon. La explotación se hacía, pues, con la mayor actividad. El filón se desgranaba en los vagones, que se vaciaban a cientos en las cajas que subían por los pozos de extracción. Una parte de los mineros descansaba del trabajo de la noche, y los demás no perdían un momento. Simon Ford y Margarita habían acabado de comer, y se habían sentado en el patio de la casa. El viejo iba a dormir su siesta, y fumaba una pipa de tabaco francés. Cuando los dos esposos hablaban, no tenían más que una conversación. Elena, su hijo, el ingeniero y la excursión a la superficie de la tierra. ¿Dónde estarían? ¿Qué harían en aquel momento? ¿Cómo podían estar tanto tiempo fuera, sin sentir la nostalgia de la mina? En aquel momento se oyó un mugido extraordinario. Parecía que una catarata se precipitaba en la mina. Simon y Margarita se levantaron rápidamente. Casi al mismo tiempo las aguas del lago Malcolm se hincharon. Una ola semejante a la de la marea creciente, invadió las orillas y fue a romperse contra la casa. Simon, cogiendo a Margarita, la subió rápidamente al piso principal. Por todas partes se oían gritos en la mina, amenazada por esta inundación repentina. Sus habitantes buscaban un refugio hasta en las altas rocas escristosas que rodeaban el lago. El terror llegaba a colmo. Algunas familias, medio locas, se precipitaban hacia el túnel para ganar los pisos superiores. Podía temerse que el mar hubiese entrado en la mina, porque las últimas galerías llegan al canal del norte. Y en este caso la cripta habría sido inundada, y no se hubiera escapado ni uno solo de los habitantes de Aberfuel. Pero en el momento en que los primeros fugitivos llegaban a la entrada del túnel, se encontraron en frente de Simon, que había salido de la choza. «Deteneos, deteneos!» Les gritó. «Si fuese una inundación del mar correría más deprisa que vosotros ninguno se escaparía. Pero las aguas no crecen. El peligro parece que ha pasado. Y nuestros compañeros, que estaban trabajando abajo?» Dijeron algunos mineros. «No tienen nada que temer», contestó Simon. «La explotación se hace en un sitio más alto que el nivel del lago». Los hechos debían darle la razón. La invasión del agua se había verificado súbitamente, pero repartida en el fondo de la mina, no había producido más efecto que elevar algunos pies las aguas del lago. La población no estaba pues, en peligro, y era de esperar que el agua arrastrada a las profundidades inferiores de la mina, que no estaban aún explotadas, no hubiese causado ninguna víctima. En cuanto a si la inundación había sido producida por la elevación de una capa inferior, al través de las grietas de la roca, o por alguna corriente de agua del suelo que se había precipitado perdiendo su fondo, ni Simon Ford ni sus compañeros podían decirlo. Por lo demás, no cabía duda de que se trataba de un simple accidente, como otros muchos que suceden en la explotación minera. Pero aquella misma tarde ya sabían a qué atenerse. Los periódicos del condado publicaban la descripción de este curioso fenómeno. Elena, Harry, Star y Jack Ryan, que habían vuelto apresuradamente a la mina, confirmaron la noticia, y supieron con gran satisfacción que todo estaba reducido a algunas pérdidas materiales en la nueva Aberfoyle. El lago Catrina se había, pues, desfondado. Sus aguas habían entrado a la mina por un gran agujero. Al lago favorito del novelista escocés, no le quedaba ya agua para que pudiese mojar sus lindos pies la dama del lago. A lo menos en la parte meridional. Todo había quedado reducido a un estanque de algunas hectáreas, donde el lecho era más elevado que la parte del sur. ¿Qué ruido causó este extremo acontecimiento? Era sin duda la primera vez que un lago se vaciaba en un instante en las entrañas de la Tierra. Había que borrarle de los mapas del Reino Unido, hasta que volviese a llenarse por una suscripción nacional, después de haber cerrado el agujero. Walter Sheod se hubiese muerto de penas y hubiese vivido aún. Después de todo, el accidente era explicable. En efecto, los terrenos secundarios que servían de bóveda a la mina y de lecho al lago, se habían reducido a una capa delgada por su disposición geológica. Pero aunque este suceso parecía debido a una causa natural, Star, Simon y Jack se preguntaron si podía atribuirse a la malevolencia. Las sospechas volvieron a inquietarles con mayor fuerza. ¿Volverían a empezar las persecuciones del genio malhechor contra la explotación de la rica mina? Algunos días después, Jacobo Star hablaba con el viejo y su hijo de este suceso. Simon, decía, aunque el hecho puede explicarse por sí mismo, yo tengo como un presentimiento de que pertenece a esos cuya causa buscamos. Pienso lo mismo, señor Star, respondió Simon. Pero si queréis creerme, callémonos, e investiguemos por nosotros mismos. —Oh! —dijo el ingeniero—, sé desde luego el resultado. —¿Cuál? Hallaremos la prueba de la maldad, pero no al criminal. Pero si existe donde se oculta, un solo ser, por perverso que sea, puede tener una idea tan infernal como provocar el desfondamiento de un lago. Concluiré por creer, como Jack, que hay algún duende en la mina, que nos odia por invadir sus dominios. No hay para qué decir que Elena había permanecido alejada de estos conciliábulos. Ella, por su parte, ayudaba a los que guardaban este silencio, pero su actitud demostraba que tenía los mismos temores que su familia adoptiva. En su rastro se pintaban las huellas de los combates interiores que sufría. Resolviose, pues, que Star, Simon y Harry fuesen al lugar de la irrupción del agua, y buscasen la causa a nadie hablaron de su proyecto. Porque quien no conociese los antecedentes del hecho, tendría por admisible la opinión del ingeniero y de sus amigos. Algunos días después, los tres en una ligera canoa que dirigía Harry, fueron a examinar los pilares que sostenían la bóveda en que reposaba el lago Catrine. Este examen les dio la razón. Los pilares habían sido minados. Aún eran visibles las manchas negruzcas, porque las aguas habían ya bajado a consecuencia de las filtraciones, y se podía llegar a descubrir hasta la base de la cripta. La caída de una parte de la bóveda había sido premeditada y ejecutada por la mano de un hombre. «Ya no hay duda», dijo Star. «¿Y quién sabe lo que habría sucedido, si en vez de este pequeño lago hubiese dado pasa a las aguas del mar?» «¿Sí?» exclamó Simon con cierta presunción. «Se necesita un mar para llenar nuestra Aberfuel. ¿Pero qué interés puede tener nadie en la ruina de nuestra explotación?» «Esto es incomprensible», respondió Jacobo Star. «No se trata de una partida de malhechores vulgares, que desde el antro en que se refugian, se extiende por el país para robar y saquear. Sus crímenes en tres años habrían descubierto su existencia. No se trata tampoco, como he pensado, de algunos monederos falsos, ocultos en algún ignorado rincón de estas cavernas, para ejercer su culpable industria e interesados por lo tanto en expulsarnos. No se hace contrabando, ni moneda falsa para guardarlo. Y sin embargo, hay un enemigo implacable que ha jurado la pérdida de la nueva Aberfolile, y que tiene un gran interés en realizar su odio. Es débil, sin duda, para obrar abiertamente. Y por eso prepara en la sombra sus emboscadas, pero la inteligencia que ha desplegado, hace de él un ser temible. Posee mejor que nosotros los secretos de nuestra casa, porque desde hace mucho tiempo se escapa a nuestras pesquisas. Es un hombre del oficio, hábil entre los hábiles seguramente, Simon. Lo prueba evidentemente cuanto hemos descubierto de sus obras. Vamos a ver. ¿Tenéis algún enemigo personal de quien sospechar? Miradlo bien. Hay monomanías de odio que el tiempo no borra nunca. Recordad toda vuestra vida, si es preciso. Todo esto parece obra de una locura fría y paciente, que exige recordéis hasta los menores recuerdos. Simon no respondió. El pobre capataz, antes de hablar, examinaba con candor todo su pasado. Por fin levantando la cabeza, dijo. No. Creo ante Dios que ni Margarita ni yo hemos hecho mal a nadie. No podemos tener un enemigo, ni uno solo. Ah. Dijo el ingeniero, si Elena quisiese hablar. Señor Star, y vos, padre mío, dijo Harry, yo os ruego que conservemos aún el secreto de nuestras pesquisas. No interroguéis a mi pobre Ney. La veo ya inquieta y angustiada. Creo que hay en su pecho una pena que la ahoga. Si se calla es porque no tiene nada que decir, o porque no cree conveniente hablar. No podemos dudar de su cariño a todos nosotros. Pero si más adelante me dijese algo, yo es lo comunicaría enseguida. Si Harry, dijo el ingeniero. Y sin embargo ese silencio es inexplicable, si Elena sabe algo. Y como Harry se dispusiese a replicar, añadió. Ten tranquilidad. No diremos nada a la que ha de ser tu mujer. Y que lo será sin esperar más, si queréis, padre mío. Hijo, contestó Simon, dentro de un mes te casarás. Vos harés de padre de Elena, señor Star. Contad conmigo, Simon, respondió el ingeniero. Star y sus compañeros volvieron a la choza. Nada dijeron del resultado de su exploración. De consiguiente para todo el mundo la inundación fue un simple accidente, sin más consecuencia que haber un lago menos en Escocia. Elena había vuelto a sus ocupaciones habituales. De su visita al condado conservaba recuerdos imperecederos, que Harry utilizaba para su instrucción, pero no le había quedado ninguna pena. Amaba como antes su sombría morada, en que pensaba vivir siendo mujer, como había vivido siendo niña y joven. El próximo matrimonio de Elena y Harry hacía gran ruido en la mina. Los obsequios y felicitaciones llovían sobre la choza. Jack Ryan no fue el último en llevar los suyos. Muchas veces lo sorprendieron retirado, ensayando sus mejores canciones para una fiesta en que debía tomar parte toda la población minera. Pero durante el mes que precedió al matrimonio, la nueva Aberfoyle sufrió mayores pruebas que nunca. Parecía que la aproximación de este acto provocaba catástrofes. Los accidentes se verificaban principalmente en los trabajos más profundos, sin que se supiese su causa. Un incendio devoró todo el maderaje de una galería inferior, y se encontró la lámpara que había usado el incendiario. Harry y sus compañeros tuvieron que aviesgar su vida para apagar aquel fuego que amenazaba destruir el depósito. Y no lo consiguieron sino empleando bombas llenas de agua con ácido carbónico, de que la mina estaba prudentemente provista. Otra vez hubo un desprendimiento, debido a la ruptura de los puntales de un pozo. Y Star hizo ver que habían sido cortados por una sierra. Harry, que estaba vigilando estos trabajos, fue sepultado entre los escombros, y escapó milagrosamente de la muerte. Algunos días después los vagones del tranvía mecánico, en que iba Harry, tropezaron en un obstáculo, y volcaron. En la vía se encontró una viga colocada intencionalmente. Estos hechos se multiplicaron de modo que se declaró el pánico en la mina. Solo la presencia de los jefes contenía en el trabajo a los mineros. Sin duda es una cuadrilla de malhechores decía Simon, y no podemos coger a uno solo. Volvieron a las investigaciones. La policía del condado vigiló noche y día. Pero nada descubrió. Star prohibió a Harry, que parecía ser el objeto principal de la malevolencia, aventurarse solo fuera, del centro de los trabajos. Se tomó la misma precaución con Helena, a quien ocultaban sin embargo. Todas estas tentativas criminales, que podían recordarla su pasado. Simon y Margarita las guardaban constantemente con cierta jeveridad o más bien con cierta solicitud terrible. La pobre niña lo observaba. Pero jamás salió de sus labios ni una palabra, ni una queja. ¿Comprendería que esto se hacía en interés suyo? Es probable que sí. Sin embargo, ella también, a su manera parecía velar por los demás. Y solo estaba tranquila cuando sus amigos estaban reunidos en la choza. Por la noche, cuando volvía Harry no podía contener un movimiento de loca alegría, pero conforme con su genio ordinariamente más reservado que expansivo. Por la mañana se levantaba antes que los demás. Su inquietud empezaba así que llegaba la hora del trabajo. Harry hubiese querido, para tranquilizarla, estar ya casado. Le parecía que ante ese acto irrevocable la enemistad, siendo inútil, cedería. Estar sentía la misma impaciencia, lo mismo que Simon y Margarita. Cada uno contaba los días que faltaban. La verdad era que todos tenían siniestros presentimientos. Comprendían que nada de lo que se refería a Helena era indiferente a aquel enemigo oculto invisible e inatacable. El matrimonio de Harry, podía ser, pues, ocasión de alguna nueva maquinación de su odio. Una mañana, ocho días antes de la época convenida para este acto, Helena prevenida sin duda por algún presentimiento, había salido la primera de la casa para observar los alrededores. Al llegar a la puerta, se escapó de su boca un grito de indecible angustia. Este grito resonó en toda la casa, y atrajo a Simon, a Margarita y a Harry. Helena estaba pálida como la muerte, desfigurada, con el espanto en el rostro. Sin poder hablar, fijaba la vista en la puerta que acababa de abrir. Su mano crispada señalaba las siguientes líneas, que habían sido trazadas durante la noche, y cuya lectura la aterraba. «Simon Ford me has robado el último filón de nuestra antigua mina Harry tu hijo, me ha robado a Helena. Malditos seáis. Malditos todos. Maldita la nueva Aberfield. Silfax. Silfax. Dijeron a un tiempo Simon y Margarita. «¿Quién es ese hombre?» Preguntó Harry, cuyas miradas iban alternativamente de su padre a la joven. «Silfax. Dijo Helena con desesperación, Silfax. Y temblaba de pies a cabeza, al pronunciar este nombre, mientras que Margarita, cogiéndola en brazos, la entraba en la casa. Star, que acudió enseguida, después de leer varias veces la frase amenazadora exclamó. La mano que ha trazado esas líneas es la misma que me escribió la carta contraria de la vuestra, Simon. Ese hombre se llama Silfax. Conozco en vuestra turbación que le conocéis. ¿Quién es ese Silfax?» Capítulo 20 El penitente. Fue un hombre y había sido una revelación para el ex capataz. Era el nombre del último penitente de la mina Dochart. Antes de la invención de la lámpara de seguridad, Simon Ford había conocido a este hombre terrible, que con exposición de su vida, provocaba cada día las explosiones parciales de hidrógeno. Había visto a aquel ser extraordinario, arrastrarse en la mina, acompañado de un enorme pájaro, especie de mochuelo monstruoso, que le ayudaba en su peligroso oficio, llevando una mecha encendida a los sitios a que Silfax no podía llegar con la mano. Un día había desaparecido aquel viejo y con él una niña huérfana que no tenía más padres que él, que era su bisabuelo. Esta niña era seguramente Lena. Cuins años habían vivido en aquel sombrío abismo, hasta que fue salvada por Harry. El antiguo minero, dominado a la vez por un sentimiento de piedad y de cólera, refirió al ingeniero y a su hijo lo que el nombre de Silfax acababa de revelarle. Esto aclaró la situación, Silfax era el misterioso, buscado en vano por las profundidades de la nueva Averfoil. «¿De modo que le habéis conocido, Simon?» Preguntó el ingeniero. «Sí, en verdad», respondió el Capats, el hombre del mochuelo. «No era ya joven. Debía tener de quince a veinte años más que yo. Era una especie de salvaje, que no se trataba con nadie y pasaba por no temer el agua ni el fuego. Había elegido por su gusto el oficio de penitente, y esta peligrosa profesión había trastornado sus ideas. Le tenían por malo, y quizá no era más que loco. Tenía una fuerza prodigiosa. Conocía a la mina como nadie, por lo menos tan bien como yo. Se creía que estaba bien. Y yo le suponía muerto hace muchos años. «Pero», dijo Star, «¿qué quiere decir con estas palabras me has robado el último filón de mi antigua mina?» «Ah. Pues ahí está». Dijo Saimon hacía mucho tiempo que Silfax, cuya cabeza no estaba buena, pretendía tener derecho sobre la antigua Aberfoyle. Así, su humor era más terrible a medida que la mina Dochard, su mina, se agotaba. Parecía que cada azadonazo le arrancaba del cuerpo sus propias entrañas. «Tú debes acordarte de eso. Margarita». «Sí», respondió la escocesa. «Ese nombre me ha recordado todo esto. Pero, repito, que le creía muerto, y no podía imaginar que ese malhechor, a quien hemos perseguido, fuese el antiguo penitente de la mina Dochard». «En efecto», dijo Star, «todo se explica ya. Una casualidad habrá revelado a Silfax la existencia del nuevo filón, y en su egoísmo de loco se ha constituido en su defensor. Viviendo en la mina, y recorriendo la noche y día, habrá sorprendido vuestro secreto y sabido que me llamabais». Entonces escribió aquella carta, arrojó aquella piedra contra Harry, destruyó las escalas del pozo Yalou, tapió las grietas de la pared, y nos secuestró siendo puestos en libertad gracias a Elena y a pesar de Silfax. «Todo eso es evidentemente lo que ha pasado», respondió Simon. «El penitente está ahora loco». «Más vale así», dijo Margarita. «No lo sé», añadió Star, meneando la cabeza, «porque debe ser una locura terrible la suya. Ah. Comprende que Elena no puede pensar en él sin espanto, y que no haya querido denunciar a su abuelo. Qué tristes años debe haber pasado junto a ese viejo». «Muy tristes», dijo Simon, «entre ese salvaje y su mochuelo no menos salvaje que él. Porque seguramente tampoco ha muerto el pájaro. Nadie más que él apagó nuestra lámpara, y quiso cortar la cuerda, que subía a Harry, y Elena». «Y yo comprendo», dijo Margarita, «que el casamiento de su nieta con nuestro hijo haya exasperado el rencor de Silfax. Si el matrimonio de Elena con el hijo de quien cree le ha robado su filón, debe llevar su ira al colmo». «Sin embargo, es preciso que consienta», exclamó Harry. «Por más extraño que sea a la vida social, le haremos conocer que Elena está hoy mucho mejor que en los abismos de la Arnina. Estoy seguro, señor Star, de que si le cogemos, le haremos entrar en razón». «No se discute con la locura, querido Harry», respondió el ingeniero. «Más vale sin duda conocer al enemigo. Pero no ha concluido todo, porque sabemos lo que es. Estemos sobre aviso, y para empezar es necesario preguntar a Elena. No hay más remedio. Ella comprenderá que ya su silencio no tiene razón, y que conviene que hable, en interés mismo de su abuelo. Importa, por ella y por nosotros, que podamos destruir sus infames proyectos». «No dudo, señor Star», respondió Harry, «que Elena hable de esto. Porque ya sabéis que hasta ahora se ha callado por un deber. Pero ahora hablará también por deber. Mi madre ha hecho muy bien en llevarla a su cuarto, porque tenía necesidad de descansar. Pero voy a buscarla». «Es inútil, Harry», dijo con voz firme y clara la joven, que entró en aquel momento en la sala. Elena estaba pálida. Sus ojos decían cuanto había llorado, pues estaba resuelta a hacer lo que exigía su lealtad. «¡Elena!», exclamó Harry, dirigiéndose hacia la joven. «Harry», respondió la joven, deteniendo con un gesto a su novio, «es preciso que tú y tus padres sepáis la verdad. Es preciso que sepáis todo lo que se refiere a la joven a quien habéis recogido sin conocerla, y la quien Harry ha sacado del abismo, tal vez para desgracia suya. «¡Elena!», exclamó Harry. «Deja hablar a Elena», dijo Star, imponiéndole silencio. «Yo soy la nieta del viejo Silfax. Yo no he conocido madre ninguna hasta que he entrado aquí», dijo mirando a Margarita. «Bendito sea ese día, hija mía», dijo la escocesa. «Yo no he tenido padre hasta que que he conocido a Simon Ford, ni amigos hasta que mi mano ha tocado la de Harry. He vivido sola quince años en los rincones más ocultos de la mina, con mi abuelo. Con él, es decir poco. Por él. Apenas le veía. Porque se ocultaba en las mayores profundidades, que él sólo conocía. Era bueno a su manera para mí, pero terrible. Me daba de comer lo que traía de fuera. Pero tengo el vago recuerdo de que me sirvió de nodriza una cabra, cuya pérdida sentí mucho. Entonces mi abuelo la reemplazó con otro animal, con un perro. Pero el perro era alegre, y ladraba. Y como el abuelo no quería ruidos, ni alegría, sino sólo silencio, y no pudo acostumbrarse a callar el perro desapareció. Tenía por amigo un pájar feroz, un hubo, que al principio me horrorizaba, pero a pesar de esta repulsión, me tomó tal cariño, que yo se lo agradecía. Me respetaba más que a su amo, y aún me inquietaba por él, porque Silfax era celoso. El bui y yo procuramos que no nos viera juntos. Comprendimos que debíamos hacerlo así, pero os hablo demasiado de mí. Y se trata de vosotros. No, hija mía, dijo Star. Di todo como quieras. Mi abuelo miraba con malos ojos vuestra vivienda en la mina, por más que no le faltase espacio, y vivise muy lejos de vosotros. Pero le disgustaba veros ahí. Cuando yo le preguntaba por las gentes de fuera, se ponía sombrío, no contestaba, y permanecía mudo mucho tiempo. Pero cuando estalló su cólera fue cuando supo que no os contentabais con vuestra antigua mina, y queríais penetrar en la suya. Y juró que pereceríais, si lo hacíais. A pesar, de su edad, sus fuerzas son extraordinarias, y sus amenazas me hicieron temblar por vosotros y por él. Continúa Elena. Dijo Sinión a la joven, que se había callado para recoger sus recuerdos. Después de vuestra primera tentativa, continuó Elena, y así que mi abuelo os vio penetrar en la galería de la nueva Aberfoyle, tapió la entrada, haciendo una prisión para vosotros. No os conocía sino como sombras que vagaban en la oscuridad de la mina, pero yo no podía pensar que unos cristianos iban a morir de hambre en aquella profundidad. Y, con peligro de ser descubierta, os proporcioné algunos días un poco de pan y agua. Hubiera querido libraros, pero era tan grande la vigilancia de mi abuelo. Y vais a morir. Jack Ryan y sus compañeros llegaron. Dios permitió que los encontrase ese día. Los conduje hasta aquí, a la vuelta me sorprendió mi abuelo. Su cólera fue terrible que creía que iba a morir entre sus manos. Desde entonces mi vida se hizo insoportable. Las ideas de mi abuelo se extraviaron mucho más. Se llamaba Rey de las sombras y del fuego. Siempre que oía los golpes de vuestros pizcos en el filón me pegaba con furor. Quise huir. Pero me fue imposible, porque me guardaba mucho. Por fin, hace tres meses, en un acceso de demencia sin nombre, me bajó al abismo en que me habéis encontrado, y desapareció, después de haber llamado en vano al güo que me permaneció fiel. Desde cuando estaba allí, lo ignoro. Lo que sé es que cuando tú llegaste, Harry, me sentía morir. Y tú me salvaste. Pero ya lo ves la nieta del viejo Silfax, no puede ser la mujer de Harry Ford, porque te va en ello la vida, la vida de todos. —¡Helena! —exclamó Harry. —¡No! —respondió la joven. —Tengo que sacrificarme. No hay más que un medio de salvaros, y es volver con mi abuelo. —Amenaza a toda la nueva Haberfoil. No comprende el perdón y nadie puede saber lo que el genio de la venganza le inspirará. Mi deber es conocido, y sería la criatura más miserable si dudase. Adiós y gracias. Me habéis hecho conocer la felicidad de este mundo. Cualquiera que sea mi suerte, mi corazón será siempre vuestro. Al oír estas palabras, Simon, Margarita y Harry, traspasados de dolor, se levantaron. —¿Cómo? —dijeron, Helena, pensarás abandonarnos. Starles apartó con un gesto de autoridad, y acercándose a Helena le cogió las manos. —Está muy bien, hija mía, le dijo. Tú has dicho lo que debías decir. Pero oye lo que te contestamos. No te dejaremos marchar, y si es preciso te detendremos por la fuerza. ¿Nos crees capaces de la infamia de aceptar tu generosa oferta? Las amenazas de Silfag son terribles. Pero un hombre no es más que un hombre, y tomaremos nuestras precauciones. —¿Puedes decirnos en favor del mismo Silfag sus costumbres y dónde se oculta? No queremos más que una cosa, evitar que te haga daño, y tal vez volverle la razón, que eres un imposible, respondió Helena. —Mi abuelo está en todas partes, y no está en ninguna. No he sabido sus guáridas. No le he visto dormir nunca. Se ocultaba y me dejaba sola, al tomar mi resolución sabía todo lo que podíais contestarme. Creedme. No hay más que un medio de desarmar su cólera, y es que yo vuelva con él. Es invisible, pero lo ve todo. Decidme, si no cómo habría sabido todos vuestros proyectos desde la carta de Saimon hasta mi casamiento, si no tuviese esa facultad inexplicable de saberlo todo? Creo que en su misma locura es un hombre poderoso por su ingenio. Al principio me enseñó muchas cosas. Me enseñó quién era Dios. Y no me ha engañado más que en un punto me ha hecho creer que todos los hombres eran pérfidos, y quería inspirarme odio a la humanidad. Cuando Harry me trajo creísteis que yo era sólo ignorante. Era algo más tenía cierto espanto. Ah. Perdonadme. Pero los primeros días creía haber caído en poder de los malvados, y pensaba escaparme. Lo que me hizo conocer la verdad, Margarita, fue, no vuestras palabras, sino vuestro género de vida, el veros amada y respetada de vuestro marido y de vuestro hijo. Después, cuando he visto a estos trabajadores felices y buenos, venerar al señor Star, de quien creí que eran esclavos cuando por primera vez vi a la población de Aberfoyer ir a la capilla y arrodillarse, y rogar a Dios, y darle gracias por sus bondades infinitas, me dije. Mi abuelo me engañaba. Pero hoy, iluminada por lo que me habéis enseñado, creo que él está engañado. Voy, pues, a buscar los caminos secretos por donde le acompañaba. Él me verá, le llamaré, me oiró, y quién sabe si yo podré volverle a la verdad. Todos dejaron hablar a la joven, porque conocieron que te convendría desahogarse entre sus amigos, con la generosa ilusión de que iba a dejarlos para siempre. Pero cuando se cayó rendida, con los ojos llenos de lágrimas, Harry, volviéndose a Margarita, dijo, madre mía, ¿qué pensarías del hombre que abandonase a la noble joven a quien acabáis de oír? Pensaría, contestó Margarita, que ese hombre era un infame, y si fuese mi hijo, renegaría de él y le maldeciría. Elena has oído a nuestra madre? Te seguiré a donde vayas, y si persistes en marcharte, iremos juntos. Harry, Harry. Exclamó la joven. Pero la emoción era demasiado fuerte. Temblaron sus labios y cayó en brazos de Margarita, que rogó al ingeniero, a Simon y a Harry que la dejasen sola con ella. Capítulo 21 El casamiento de Elena Se separaron después de haber convenido en que los huéspedes de la choza tendrían la mayor vigilancia La amenaza de Silfax era demasiado directa, para despreciarla. Y estaban en el caso de preguntarse si el antiguo penitente dispondría de algún medio terrible para aniquilar a la nueva Aberfoyle. Pusieron guardias armados en las varias salidas de la mina, con orden de vigilar noche y día. Todo extraño debía ser llevado ante el ingeniero para identificar su persona. No creyeron conveniente decirle a los habitantes de Villacarbón las amenazas de que eran objeto. Porque no teniendo Silfax inteligencias en la plaza, no podía haber traición. Dieron cuenta a Elena de todas las medidas tomadas, y aunque no se tranquilizó por completo, se quedó más serena. Sin embargo nada contribuyó a hacerla abandonar la idea de huir, como la promesa de Harry de seguirla a donde fuese. En la semana que precedió al casamiento no hubo ningún accidente que turbara la paz de la mina. De modo que sus habitantes, sin abandonar la vigilancia, perdieron el pánico que había puesto en peligro la explotación. Mientras tanto Star continuaba buscando a Silfax. El vengativo anciano había declarado que Elena no se casaría con Harry, y era de sospechar que no retrocedería ante nada para impedirlo. Lo mejor hubiese sido apoderarse de su persona, respetando su vida. Empezóse, pues, de nuevo el registro de la mina. Se recorrieron las galerías hasta los pisos superiores, que llegaban a las ruinas del castillo de Dundonal, pues se sospechaba con razón que por allí se comunicaba con el exterior, y que entraría los alimentos necesarios para su pobre existencia, comprándolos o cogiéndolos. En cuanto a los fantasmas de fuego, Star creyó que Silfax había podido encender algún escape de carburo en aquella parte de la mina. No se engañaba. Pero sus investigaciones fueron inútiles. Jacobo Star, en esta lucha continua contra un ser invisible, fue, sin dejarlo conocer, el más desgraciado de los hombres. A medida que se aproximaba el día del matrimonio, se aumentaban sus temores, y había creído conveniente hablar de ello, por una excepción, al capataz, que llegó a estar más intranquilo que él. Por fin llegó el día. Silfax no había dado señales de vida. Desde por la mañana todos los habitantes de Villacarbón estaban de pie. Se habían suspendido los trabajos, porque maestros y obreros querían hacer un homenaje al capataz y a su hijo, pagando una deuda de gratitud a los dos hombres atrevidos y perseverantes, que habían vuelto a la mina su prosperidad. La ceremonia debía verificarse a las once en la capilla de San Gil, elevada a orillas del lago Malcom. A esta hora salieron de la casa, Harry dando el brazo a su madre, y Saimon a Helena. Seguían el ingeniero, impasible en apariencia, pero en el fondo esperiéndolo todo, y Jack Ryan, soberbio con su traje de piper. Después eran los demás ingenieros de la mina, los notables de Villacarbón, los amigos, los campeñeros del capataz, los miembros de aquella gran familia de mineros, que formaba la población especial de la nueva Aberfield. Era uno de esos días calurosos de agosto, que son tan fatigosos en los países del norte. El aire tempestuoso penetraba hasta las profundidades de la mina, donde se había elevado la temperatura de un modo anormal. La atmósfera se saturaba de electricidad, al través de los pozos de ventilación y del vasto túnel de Malcom. El barómetro había bajado considerablemente, fenómeno muy raro en Villacarbón, y era cosa de preguntarse si iba a estallar una tempestad bajo la bóveda de esquisto, que formaba el cielo de la inmensa cripta. Pero la verdad es que allí nadie pensaba en las amenazas atmosféricas de fuera. Todos se habían puesto sus mejores trajes. Margarita llevaba uno, que recordaba los pasados tiempos. Llevaba en la cabeza un toy, como las antiguas matronas, y en sus hombros flotaba el roquelay, especie de mantilla de cuadros, que las escocesas llevan con cierta gracia. Elena se había propuesto no dejar conocer la agitación de su pensamiento. Prohibió latir a su corazón, y venderla a sus secretas angustias, y consiguió mostrar a todos un rostro tranquilo. Iba vestida sencillamente, y esta sencillez, que había preferido a trajes más ricos, daba más encanto a su persona. En la cabeza llevaba solamente un snort, cinta de varios colores con que se adornan las jóvenes de Caledonia. Simon llevaba un traje que no hubiera despreciado el digno alcaide Nicolás Jarby de Walter Scott. Todos se dirigieron hacia la capilla, que estaba lujosamente decorada. En el cielo de Villa Carbón, los discos eléctricos, reavivados por corrientes intensas, resplandecían como otros tantos soles. Una atmósfera luminosa llenaba toda la nueva Aberfeil. En la capilla, las lámparas eléctricas proyectaban tan viva luz, que los vidrios de colores brillaban como caleidoscopios de fuego. Iba a oficiar el reverendo Guillermo Hobson, que esperaba a los esposos en la puerta de San Gil. El acompañamiento se aproximaba siguiendo la orilla del lago. En aquel momento resonó el órgano, y las dos parejas, precedidas del reverendo Hobson, se dirigieron hacia el crucero de San Gil. Ante todo, pidieron la bendición del cielo. Después Harry y Helena quedaron solos ante el ministro, que tenía el libro sagrado en la mano. Harry, preguntó el reverendo Hobson, ¿queréis a Helena por esposa? ¿Y juráis amarla siempre? Lo juro, respondió el joven con voz fuerte. Y vos, Helena, añadió el ministro, ¿queréis a Harry Ford por esposo? Y, la joven no pudo responder porque un inmenso clamor resonó afuera. Una de aquellas enormes rocas que había a orillas del lago, a cien pasos de la capilla, se desplomó súbitamente, sin explosión, como si su caída hubiese estado preparada de antemano. Las aguas se precipitaron por debajo, en una excavación profunda, que nadie sabía que existiese. Después, de pronto, por entre las rocas desplomadas aparecía una canoa, que con un impulso vigoroso se lanzó a la superficie del lago. En aquel la canoa iba de pie un anciano, vestido con un hábito sombrío con los cabellos erizados y una larga barba, que caía sobre su pecho. Llevaba en la mano una lámpara de teivi, en la cual brillaba una llama, protegida por la tela metálica del aparato. Al mismo tiempo gritó con una voz fuerte. En aquel momento, el ligero olor que caracteriza al hidrógeno protocarbonado, se extendió por la atmósfera. La caída de la roca había dado paso a una enorme cantidad de gas explosivo, encerrado en grandes depósitos, cerrados por los esquistos. La corriente de carburo subía a las bóvedas, con una presión de cinco o seis atmósferas. El viejo conocía la existencia de esos depósitos y los había abierto bruscamente para hacer detonante la atmósfera de la cripta. Jacobo Estar y algunos otros salieron precipitadamente de la capilla. ¡Fuera de la mina! ¡Fuera de la mina! Gritó el ingeniero, que habiendo comprendido todo el peligro, fue a dar el grito de alarma a la puerta de la capilla. ¡El carburo! ¡El carburo! Gritaba el viejo, adelantando en su canoa por el lago. Harry, arrastrando a su novia, a su padre y a su madre, había salido precipitadamente de la capilla. ¡Fuera de la mina! Repetía Estar. Era tarde para huir. Silfax estaba allí dispuesto a cumplir su última amenaza, y a impedir el casamiento de Helena, sepultando a todos los habitantes de la mina entre sus ruinas. Por cima de su cabeza volaba el enorme búho con sus manchas negras en las plumas. Pero entonces se precipitó un hombre, en el agua del lago, nadando vigorosamente hacia la canoa. Era Jack Ryan, que se esforzaba por llegar hasta el loco, antes de que cumpliese su obra de destrucción. Silfax le vio. Rompió el vidrio de su lámpara, y arrancando la mecha encendida, la paseó por el aire. Un silencio de muerte sucedió en toda aquella gente aterrada. Jacobo Estar, resignado, se asombraba de que ya la explosión no hubiese destruido la nueva Averfoil. Silfax comprendía que el carburo por su ligereza se había acumulado en las capas elevadas del aire. Pero entonces el búho obedeciendo a un gesto de Silfax, cogió con la pata la mecha incendiaria, como hacía en otro tiempo en las galerías de la mina Dochar, y empezó a elevarse hacia la bóveda, que el viejo le señalaba con la mano. Unos cuantos segundos más, y la nueva Averfoil habría sido destruida. En aquel momento Elena se escapó de los brazos de Harry. Serena e inspirada a la vez, corrió hasta la orilla del agua y desde allí llamó al pájaro con voz clara, diciendo «Ven, ven a mí». El fiel pájaro, asombrado, dudó un instante. Pero de pronto, recordando la voz de Elena, dejó caer la mecha encendida en el agua del lago, y describiendo un ancho círculo vino a posarse a los pies de la joven. La llama no llegó a las altas capas, donde se había acumulado el carburo. Entonces se oyó un grito terrible, que resonó en la bóveda. Fue el último grito de Silfax. En el momento en que Jack Ryan iba a poner la mano sobre la canoa, el viejo, viendo que se le escapaba la venganza, se arrojó al lago. «¡Salvarle! ¡Salvarle!» gritó Elena con voz conmovida. Harry lo oyó, y arrojándose a su vez al lago, se unió a Jack y se sumergió varias veces. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Las aguas del lago Malcolm no volvieron a su presa y se cerraron para siempre sobre el viejo Silfax. Capítulo 22 La leyenda del viejo Silfax Seis meses después de estos sucesos se celebraba en la capilla de la mina el casamiento de Harry Ford y de Elena, interrumpido de un modo tan extraordinario. Inmediatamente después de recibir la bendición de manos del reverendo Hobson, los jóvenes esposos, vestidos aún de luto, volvieron a la choza. El ingeniero y Simon Ford, libres ya de todo cuidado, presidieron alegremente la fiesta que siguió a esta ceremonia y que duró hasta el día siguiente. Memorable fiesta en que Jack Ryan con su traje escocés, después de llenar de aire la tripa de su cornamusa, tocó, cantó y bailó a la vez, consiguiendo un triple triunfo y recogiendo aplausos de la reunión. Pero al terminar la fiesta, los trabajos empezaron de nuevo como todos los días, bajo la dirección del ingeniero Jacobo Starr. Respecto de Harry y Elena, es inútil decir si fueron felices ambos encontraron en su unión la felicidad que merecían. En cuanto a Simon Ford, el capatazo honorario de la nueva Aberfoyle, esperaba vivir bastante para celebrar otra cincuentena con la buena Margarita, que tampoco deseaba otra cosa. Después de esa celebraremos otra. Decía Jack Ryan. Dos centenas de años no son muchos para vos, señor Simon. En efecto, hijo mío, tienes razón, respondía tranquilamente el capataz. Me parece que nada tendría de particular ser dos veces centenario en este clima punto de la nueva Aberfoyle y en esta atmósfera que no experimenta las inclemencias del exterior. Y en cuanto a los demás habitantes de Villacarbón, ¿no podrían asistir también a esta segunda y secular ceremonia? Bien podría ser, pero sólo el porvenir podía asegurarlo. Lo cierto es que el buro del viejo Silfax parecía que iba a gozar también esta longevidad extraordinaria. Y aunque Elena quería felicidad a su lado, desde la muerte de Silfax, había huido de la choza, como si no le gustase la sociedad más que a su antiguo amo. Y además parecía que guardaba cierto rencor a Harry, como si viese en él al primer raptor de Elena, con quien luchó en vano en la salida del pozo. Así es que Elena sólo le veía desde entonces de tiempo en tiempo, volando sobre las aguas del lago Malcom. No se sabe si esperaba que saliese del agua su amigo de otro tiempo, o si quería descubrirlo, atravesando con sus miradas penetrantes el abismo que se había tragado a Silfax. Cada una de estas hipótesis tuvo sus adectos, porque el buro llegó a ser legendario e inspiró a Jack Ryan más de una historia fantástica. A estas historias, y al alegre compañero de Harry se debe el que se cante todavía en las minas de Escocia la leyenda del pájaro de Silfax, el penitente de las minas de Aberfoyle. Gracias por ver el video.